¡Suscríbete al canal! 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 visual en papel tengo este es el otro nombre si ese coche de los humanos en asturiano que es el cerdo luego chico eso lo hablamos hace un año de eso muy bien también entretenido pues vamos a intentar hoy ver un poco cómo fue el final de esta armada espera japonesa y cómo fue el declive de una potencia que digamos era la potencia continental en asia 6 la armada japonés era la tercera armada del mundo en el año 40 41 y yo lo he titulado la tragedia porque creo que nunca se ha dado un caso de una destrucción tan devastadora de una fuerza naval como ocurrió con la marina japonesa en la segunda era mundial el título tampoco es mío es el que le he tomado de un libro de los años 50 que se ha ido precisamente así que yo lo leí hace muchos años también y me llamó la atención porque luego iremos viendo verdad el ámbito hasta dónde llegó ese es el desastre de la armada japonesa y vamos a intentar explicar por supuesto los motivos por los cuales se produjo se produjo este el aviso un aviso a navegantes en el programa de hoy no es un programa en sí de los barcos de conocer todos los barcos de la armada imperial japonesa ni una descripción de cada uno de los barcos eso nos daría para hacer un programa de portaaviones japoneses acorazados japoneses o destructores japoneses ya hicimos uno de submarinos la idea de hoy es ver un poco la dinámica no es decir cómo creció y cómo fue incapaz no de hacerse de sobrevivir a la oleada de eeuu es decir es lo que vamos a intentar ver un poco cómo es la segunda guerra mundial cómo la sufrió y cómo no fue capaz de adaptarse no superar ese tsunami que le vino exactamente exactamente vamos a intentar que me haya visto oído alguna vez ya sabe que a mí me gusta poner un poquito en contexto y luego ya pues desarrollar el tema a veces puede ser un poquito pero bueno yo creo que es interesante no es efectivamente como dice francisco el tema de los modelos de barcos clase de barco etcétera etcétera en el libro este de antiguo que saqué hay 700 tiene 700 páginas otros tomos de mi página y ahí están todos los buques con su historia y tal claro naturalmente está con extracto y tal pero están todas sus características el destino que tuvieron etcétera etcétera pero eso daría para otro tema si nos da tiempo y que no sé pues intentaremos hablar un poco de los barcos curiosos porque los japoneses eran un poquito extravagantes a veces a la hora de diseñar buques de hecho vamos a hacer un pequeño comentario sobre el diseño de los buques japoneses porque eso también tiene su interés vale pero en fin yo creo que bueno podemos empezar si te parece hablando un poco sin retrotraernos mucho mucho más porque el japón tiene una larga historia naval pero básicamente también sabemos que en el siglo 15 y 16 se produjo lo que los japoneses llaman el sakoku que quiere decir el cierre del país esto implicó que japón quedó totalmente aislado estaba prohibido entrar extranjeros están sólo comerciaban con holanda en una isla concreta del japón en fin esto este sistema duró básicamente hasta 1844 en el para en aquel entonces en japón existía lo que se llamaba el gobierno del shogun el bakufu que el bakufu es el gobierno de dios sobre la tierra el shogun es el generalísimo subjugador de los bárbaros que era una especie de primer ministro porque el que reinaba era el tenno no el hijo del cielo el emperador pero no tenía poder efectivo estaba el shogun y por debajo del shogun estaban los daimios que era una especie de nobles feudales los guerreros de los daimios eran los samuráis entonces eso es un poquito luego por debajo estaban ya los campesinos etcétera un poquito a la estructura social japonesa que ocurre entonces que en 1854 se produce la llegada del comodoro perry con sus barcos negros a japón y les obliga con la amenaza de bombardear a abrir el japón estaba estaba sometido a bueno a una invasión europea y americana brutal brutal esto culmina en 1858 56 con las guerras del opio que los ingleses básicamente exportaban opio desde la india hasta china y claro eso produjo una crisis brutal porque había la droga fue terrible entonces el imperio el imperador chino pues prohibió el comercio que hicieron los ingleses y los franceses declarar la guerra china bombardearla invadirla de tomar varios puertos de ahí la ocupación de hong kong por cierto y obligar al emperador chino a abrir las fronteras a ropio vale entonces todo esto los japoneses lo tuvieron a la vista de los los americanos y los ingleses a su vez una vez que abrieron japón les obligaron a firmar lo que mencionaron los tratados desiguales que generaban unas ciertas ventajas verdad para japón para los extranjeros en japón que ocurre entonces que los japoneses no quieren que les pase lo que el paso lo que ha pasado a los chinos y que lo están viendo diariamente y sí porque lo estaban viendo vamos sobre la invasión extranjera la ocupación de ciudades el avasallamiento la caída de la dinastía manchur las guerras civiles claro entonces eso se produce extenderme mucho lo que se llamó la restauración meiji y el emperador mucho hito toma las riendas de roca al sun acaba con el bacufo con el gobierno del soguín acaba con el de indio el sistema feudal e instaurado un sistema el más occidental entre comillas no con la constitución etcétera etcétera te digo que hay en la película esta de tom cruise el último samurano hace referencia un poco enmarca es enmarca en esa época verdad y ahí se produjo también pues la guerra boshin boshin que se llamó una especie de guerra civil una especie de guerra civil en fin todo esto lo supera no y entonces el japón se dedica a imitar las instituciones occidentales y trasplantarlas al japón verdad y una de las cosas que que imita y trasplanta es la marina la marina japonesa la teko ku kaigun que es la marina imperial se basa básicamente fundamentalmente en la royal navy la marina inglesa que es para entonces en el mundo y dado con gran bretaña ese tratado va a estar en vigor hasta los años 20 del siglo 20 cuando con presiones americanas y tal pues lo tienen que dejar de estar de lado ahora comentamos entonces en japón esto se embarca entonces una política expansiva puede parecernos criticable a los ojos de hoy día verdad que un país se dedique a invadir los otros para expandirse pero es que eso es lo que han hecho los ingleses y los franceses con la guerra del opio lo que hicieron los americanos al derrotar a españa invaden filipinas y en general producen un genocidio de un millón y pico de muertos en una guerra contra los filipinos en fin todos los japoneses claro tienen que expandirse la única manera de expandirse es en el continente asiático vale entonces aquí ahí van a la guerra con china en 1895 para controlar corea ahí la marina japonesa tiene libre y gana la batalla del yalu van luego intervienen en la en la rebelión boxer que se produce en china los boxers eran los patriotas chinos a la vista a los ojos de hoy no porque lo que pretendían era librarse el colonialismo extranjero ahí hay una película también los 55 días en pekín con chalto gesto navagarder es muy buena en lo que para claro está desde la óptica americana todo parece una realidad es pura coincidencia pero bueno es curioso de ver yo lo recomendaría más se hizo en españa en en sevilla no en madrid perdona si no recuerdo mal y es muy curioso sale alfredo mayo es una película muy bonita bueno entonces la guerra boxe a continuación la guerra con rusia porque cuando los japoneses ganan a los chinos se mete en medio rusia le priva de la de corea les priva deportar tú en la película de auto entonces los japoneses tarde o temprano saben que van a ir a la guerra con rusia y eso ocurre en 1904 1905 y ahí ganan la decisiva que dicen la batalla de la historia que es la batalla de susima del estrecho de susima que entonces aquí consiguen lo que el almirante cunningham decía decía que se tardan tres años en construir un barco pero 300 años en conseguir una tradición muy pocos años consiguen una tradición y un gran número de victorias el siguiente hito es la primera guerra mundial la primera mundial los los japoneses como sabemos van a la guerra junto con los ingleses con los aliados ahí se apoderan de xintao que es el puerto alemán que había en china se apoderan también de las marianas de las carolinas que habían sido españolas vendidas a alemania y ahora se apoderan ellos solamente no se quedan con guam y con wake que eso se lo quedan los americanos después de la guerra hispanoamericana pero bueno se quedan toda esa zona todo esto es muy importante porque luego ellos van a hacer un terreno podría yo una zona bueno ahora comentaremos vale y esos islas van a ser esenciales para el perímetro defensivo que van a crear que luego veremos el mapa correspondiente vale después de la primera guerra mundial los japoneses continuar un poco se produce bueno una grave crisis económica y en 1921 se firma el tratado de washington delimitación de armamentos navales ese tratado no da tiempo a hablar de todo lo lo que da lugar no pero da lugar a dos fenómenos muy importantes uno eeuu se convierte en la primera potencia naval del mundo el seco con inglaterra y gran bretaña no tiene más remedio porque gran bretaña está súper endeudada debe mucho dinero como consecuencia de la guerra no tiene y debe mucho dinero a eeuu vale entonces exactamente entonces eeuu convoca la conferencia de washington y básicamente dice que o se llega un acuerdo sobre reducción de armamento navales o ejecuta la deuda y entonces inglaterra no tiene más remedio que ceder en esta conferencia se establece unas vacaciones navales es decir los acorazados que son los buques esenciales en aquella época no se van a poder construir durante equis años un periodo de tiempo en el cual no se van a poder construir acorazados eso es muy importante porque todos los acorazados japoneses se van a modernizar precisamente que no se van a poder construir nuevos buques hasta 1939 40 que es cuando aparecen los llamados los grandes buques en fin que hoy no da tiempo pero bueno y esta misma conferencia de washington da lugar a los cruceros pesados de tipo washington con 10.000 toneladas y cañones 203 milímetros de estos son por ejemplo los canarias y baleares españoles que en su momento tuvimos en españa y los japoneses construyen 15 15 buques de estas características son 10.000 toneladas los japoneses luego veremos hacen un poco de trampa no porque nunca son 10.000 toneladas sus 10.000 toneladas son 15.000 son un poco pero bueno básicamente es como que se engaña a sí mismo en la bascula si no a sí mismo en el engañado creía en engañar a los demás pero los occidentales flipaban con esos barcos esos barcados como puede ser que pese ese barco 10.000 toneladas porque no pesaba 14 o 15 mil toneladas luego damos una explicación es como que los japoneses eran bajitos y tal que ya hablamos el otro día también que no tiene nada que ver muy bien entonces este tratado de washington que convierte a japón en la tercera potencia mundial navada no no llegan ellos querían más pero no es posible no de hecho como consecuencia del tratado de washington hay revueltas en japón y hay suicidios y todo esto porque ellos querían más madera no entonces como no ha podido ser pero aún así por lo menos consiguen ser la tercera potencia se habla también de portaaviones del tratado de washington pero no se ponen límites al número de portaaviones solamente al al desplazamiento igual que ocurre con los cruceros que ocurre entonces que se produce una nueva carrera naval basándose en los cruceros vale bien en todo este periodo hay una cosa muy desconocida por la gente en general que la política interna japonesa era muy turbulenta muy turbulenta había básicamente dos partidos porque era una democracia o un régimen liberal si es un poco especial no creo que no había elecciones había partidos había la cámara la dieta y había dos grandes partidos que era el senyukai y el minseito senyukai era el partido más expansivo había grandes industriales grandes empresarios el ejército apoyaba este partido y luego estaba el minseito y el minseito perdón era el menos expansivo durante los gobiernos del senyukai como japón necesitaba lo hemos dicho la salida hacia el mercado chino pues se fomenta la intervención en china eso genera también problemas con inglaterra y con eeuu como consecuencia de estos problemas eeuu e inglaterra rompe no rompe no renueva el tratado con japón con cual japón se queda solo en asia verdad con su propia política las operaciones en china son muy variadas en 1931 hay un choque en 1932 los japoneses invaden manchuria y la convierten en manchukuo que es un estado títere donde ponen el último emperador chino al puyilo de emperador de manchukuo posteriormente que quieras saber más de todo esto que estás hablando de con china y japón recomiendo dos programas con rubén villamor que se llamó la segunda guerra sino japonesa y yo creo que son magníficos bueno también el canal de rubén eurasia muy bueno también y los libros del de la guerra chino japonesa son vamos el referente en español si si la verdad es que para un punto de vista muy bien vale entonces ya digo en el en el curso de todo este periodo es como he dicho muy turbulento la crisis del 29 afecta mucho a japón también se producen revueltas también campesinas y el en japón hay dos ramas militares una que se llama la la kodoha y otro que es la toisei la toseija son dos ramas militares que están en pugna la armada siempre está un poquito al margen de todo esto es el ejército el que da más poco conocido que en todas estas situaciones turbulentas se llegan a asesinar a dos primeros ministros en un caso en el año 36 asesinan unos militares de la de la kodoha que luego hay 13 ejecuciones en fin y se consideran errores nacionales a los asesinos porque este este ministro el primer ministro cuando era ministro de finanzas se había recortado los presupuestos militares los presupuestos militares llegaron a ser en japón el 28% del producto interior bruto por lo cual claro el dominio militar sobre la vida japonesa era impresionante al final de todo este jaleo sale vencedor a el grupo el toseija entonces hija era el grupo que preconizaba una intervención una expansión activa en china porque el kodoha lo que pretendía era consolidar manchulia básicamente entonces como ganas sale el toseija vencedor al final se produce el incidente de marco polo que lo comentó también uno que fue a hacer a plantar un pino y se perdió exactamente se perdió y entonces empezó el tiroteo claro fue una excusa y empezó una guerra que dura de 37 a 45 que es una guerra que por cierto nunca se declaró bien todo esto todo esto está estados unidos bueno desde espectador claro y muy inquieto porque estados unidos tiene grandes intereses en china y en asia porque tiene filipinas tiene guan tiene wake claro y el pacífico entonces por lo tanto está inquieto. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Estados Unidos, además, llega al poder este Roosevelt, el presidente Roosevelt. Roosevelt, en los años 30 y pico, 40, a ver, él estaba emperrado en ir a la guerra en el año 40, 39, 40, 41, con Alemania. O sea, estaba emperrado. Y, además, es conocido que, bueno, la ley de prensa muy arriendo, el apoyo a la guerra antisubmarina que desarrollaba Inglaterra en el Atlántico, con el torpedeamiento y hundimiento de un destructor americano, averías a otro. Pero él no conseguía llevar a la guerra a Alemania, vamos, no conseguía. Y, además, los americanos no eran muy partidarios tampoco. Entonces, lo que hace la administración Roosevelt es, bueno, provocar a Japón. Yo lo digo así, porque lo que, las medidas que adopta, claro, evidentemente ya he dicho que Japón estaba expandiéndose por China, ¿vale? Perfectamente. Eso es así. En el año 40 aprovecha la caída de Francia y obliga al régimen de Vichy a admitir tropas japonesas en Indochín, ¿vale? Todo esto tal. Entonces, Estados Unidos, Roosevelt, el 26 de julio del 41 ya, ordenó congelar todos los valores japoneses en Estados Unidos. Puso bajo contrato gubernamental todas las operaciones financieras relacionadas con valores japoneses. Luego trasladó la flota del Pacífico a Pearl Harbor, congeló las inversiones y vienen japoneses en el territorio de Estados Unidos. Churchill dijo que esto produjo una terrible, en su memoria se escribe, que produjo una gran crisis en Japón. Luego, encima, presiona a los países sudamericanos que vendían petróleo a Japón, a Holanda, también para que dejara de vender petróleo a Japón. Con lo cual, claro, pone a Japón, la verdad, entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. El Japón negocia ese tiempo en Estados Unidos, en Washington, nunca con Roosevelt, porque Roosevelt nunca se puso a reunir con los japoneses, sino con el ministro exterior, no recuerdo cómo se llamaba, con el que había allí. Hay una película que se llama, la corrupción es sobre la Tora, 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 que está muy bien también, que se han en las negociaciones, ¿verdad? Y tal. Entonces, después de 40 rondas de normas... Sí, Cordel Kuhn. Cordel Kuhn, sí. Secretario del Estado. Anomura, exactamente, sí. Exactamente. Entonces, las condiciones que pone, por fin, después de 40 rondas de negociación, son un ultimátum. Son inaceptables para Japón. Básicamente lo obligan a volver a la frontera del protocolo Boxer, es decir, de 1900. Pierde Corea, pierde todo lo ganado en China. Prácticamente se queda en las islas. Muy mal, ¿no? Entonces, también le piden el abandono de la alianza con Alemania e Italia. Japón forma parte del Pacto Anticominter. ¿Vale? Y esto lo que garantizaba era la hegemonía americana en el país. Esto es la famosa nota Hull, ¿no? Exactamente. Muy bien. Un poco el texto, más o menos lo que buscaba, decía nuestro objetivo, bueno, el plan, ¿no? Lo que había. Nuestro objetivo es destruir rápidamente las bases situadas al extremo oriente que pertenezcan a Estados Unidos. Esto es la metalla de Países Bajos. Esto es lo que decían los japoneses, digamos, todos los japoneses. Exactamente. 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 Sí, sí. Lo que vengo a decir es que este ultimitum, este tal, lo que hace es decidir definitivamente a Japón a ir a la guerra contra Estados Unidos. Porque no tenía otra opción. Si cedía, perdía todo lo ganado en 40 años. Y entonces la opción era esa, ir a la guerra. Aquí va, digamos, la respuesta a estas propuestas. El presidente del Consejo Privado, aquí va, Yoshimichi Hara, dijo, Si cediéramos a las exigencias de Estados Unidos, renunciaríamos de un solo golpe no solo a nuestras ganancias en las guerras sino-japonesas y ruso-japonesas, sino también a los beneficios del incidente de Manchuria. Esto no podemos hacerlo. No queremos en absoluto obligar a nuestro pueblo a sufrir mayores privaciones que las que ha soportado estos cuatro años desde el incidente de China. Pero es evidente que la existencia de nuestro país está siendo amenazada. Que los grandes logros del emperador Mengí quedarán en nada. Y que no hay nada más que podamos hacer. Así pues, creo que si las negociaciones con Estados Unidos son imposibles, entonces el comienzo de la guerra, de acuerdo con la decisión de la conferencia imperial anterior, es inevitable. Ese señor. El 1 de diciembre. Era imposible, o sea, el 1 de diciembre y la guerra empieza el 7. O sea, es así. Es decir, ya digo, se puede hablar lo que se quiera con la mentalidad de hoy día y tal, ¿no? Pero es que, ¿sabes? Es imposible. Y Estados Unidos, que ha utilizado el Big Stick constantemente y a día de hoy ha seguido invadiendo países, pues, en fin, es lo que hay, ¿no? Hay que decir que la marina era contra ir a la guerra. De hecho, el almirante Yamamoto, que es famoso de los almirantes japoneses, decía que era preferir una guerra civil a una guerra con Estados Unidos. O sea, que lo veía fatal. Y además, de hecho, bueno, yo siempre he pensado que hay otra opción, Japón tenía otra opción, que habría sido, tal vez, ir a la guerra contra la Unión Soviética, aprovechando la guerra de Hitler, que estaba entonces en marcha. En fin, pero bueno, eso es discutible. Ya vamos para expansionarse, ¿no? Sí, exactamente. Porque las materias primas que había en Asia Oriental las había también en Siberia. Sí, sí. No me parece que, como habían tenido mala experiencia. En Kalingol, esa batalla que también... En Kalingol y tal, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, porque en Kalingol Rusia, la Unión Soviética, no estaba en guerra. Estaba solamente, ¿sabes? Pero en aquella época la Unión Soviética estaba luchando por su vida materialmente contra Alemania. Entonces, tal vez, bueno, no lo sé, eso ya sería debatible, ¿no? Pero bueno, el caso es que optaron por dirigirse hacia el sur, ¿eh? Hacia... Una frase con esto de Yamamoto. Te voy a leer una cosa de Yamamoto, creo que es de él, sí, sí, sí. Dicen lo siguiente, una reflexión que tuvieron en el Estado Mayor y, bueno, Yamamoto. Es evidente que una guerra entre Estados Unidos y Japón sería necesariamente larga. Estados Unidos no cejarán mientras Japón esté ganando. La guerra durará varios años. Entre tanto, los recursos de Japón se agotarán. Los barcos de guerra y armamento quedarán dañados. Será imposible reponer el material. Japón se progresará. No se debería ir a una guerra con las probabilidades tan pequeñas de victoria. Efectivamente, efectivamente. Eso es el punto de vista de la marina. La marina no quería la guerra. No la quería. Y la marina era la rama de las Fuerzas Armadas mejor preparada. Él llevaba a otro que tuvo Estados Unidos formandos y todo, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, el ejército, la aviación japonesa, es que no había un arma aérea independiente. No, había una naval y una de tierra, ¿no? Muy bien, exactamente. Y, bueno, la aviación naval estaba muy bien preparada también. Tenían buenos pilotos, buenos aviones y tal. Ahora hablaremos de esto. Y la aviación de tierra, sin embargo, no era gran cosa. Entonces, en fin, ya digo, el almirante Yamamoto también dijo que durante seis meses puedo producir estragos, pero luego ya no respondo. Poco más o menos era eso, ¿no? Y fue así, ¿eh? Y ahora veremos los acontecimientos rápidamente, ¿eh? Bueno, entonces, ya nos hemos situado un poquito, ¿eh? Vamos a comentar brevemente un poco la situación de la Armada, de la Teiko Kuwaiton, de la Armada Imperial Japonesa, ¿eh? Podemos, en mi libro, claro, me voy a la invasión de Kubilai Khan en 1281, los piratas Wako, el kamikaze, que es el viento divino, etcétera, etcétera. No vamos a ir por ahí porque sería muy largo, ¿no? En la Armada Imperial Japonesa moderna, es decir, la Armada Japonesa, nació concretamente en julio de 1869. En julio de 1869, nace la Dai Nippon Teikoku Kaibun, o sea, Armada del Imperio Gran Japón. Ese era el nombre oficial, Armada del Imperio Gran Japón. Nace, como dije también, el tema de los, cuando hablamos de los submarinos, tiene 2.252 toneladas en total, ¿eh? Son barcos muy pequeños y tal, que provienen de las antiguas armadas de los Shogun, ¿eh? Que tenían sus propias flotas, ¿eh? Y los Dai Nippon, ¿eh? Entonces, los Shogun y tal, hay una guerra, como he dicho antes, la guerra Boshin, que hay alguna batalla naval, ahí interviene Togo, el almirante Togo Hihachiro, que es el que gana luego la batalla de Tsushima, que Togo no intervino con los partidarios del emperador, sino con los partidarios del Shogun Tokugawa, ¿no? Porque era de esa familia, de ese clan, ¿no? Da igual, él, aunque interviene apoyando al Shogun, al final se incorpora a la Marina Imperial, le mandan a ir a estudiar a Inglaterra, es un tío, dice, que era un poco lento en comprender, pero que lo comprendía todo y lo aprendía todo, ¿eh? O sea, que no debía ser un lumbreras, pero era un tío muy trabajador y tal, ¿no? Y de hecho, bueno, es el que gana la batalla de Tsushima poco después, ¿no? Bueno, años después, ¿vale? Entonces, ya digo, se crea en 1869, ¿vale? Va a durar hasta 1947 con este nombre. En 1871 desaparecen las flotas privadas de los daimios, como he dicho, todavía existían. Es cuando se manda a Togo a Inglaterra a estudiar. El Ministerio de Marina se crea en 1872, hay una serie de planes navales. En principio, los japoneses tienen, bueno, llaman a esta época el rikushu kaiju, rikushu kaiju, quiere decir, primero el ejército, después la marina. Durante esta época le están dando más importancia al ejército que a la marina, ¿vale? No obstante, ya a partir de los años 80, del siglo XIX, bueno, en 1873, 1879, mejor dicho, va a una misión inglesa, a Japón. Se encargan barcos al extranjero. Los japoneses construyen toda su flota, hasta 1914, comprando barcos al extranjero. Comprándonos barcos al extranjero. En la batalla de Sushima, todos los barcos que tiene son construidos en el extranjero. Es decir, por ejemplo, tiene seis acorazados, ingleses todo. Ocho cruceros acorazados, cuatro ingleses, uno alemán, dos italianos, uno francés, nueve cruceros protegidos, cinco construidos ya en Japón, perdón, dos en Inglaterra, dos Estados Unidos, en fin, ¿vale? Entonces, lo que hace al principio Japón es comprarlos, luego los compra desmontados y los monta, luego compra el material y los diseña en Japón, pero con material importado, y al final llega a construir barcos con su propio material y sus propios medios. Esto va a suponer un problema para los japoneses, como veremos también a continuación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cuando termina la guerra chino-japonés, la que hemos mencionado antes, llega un periodo que se llama el Gashin Shotan, que es perseverancia y determinación. Le llaman así, perseverancia y determinación. ¿Qué pretende construir? Una gran flota, que es la flota que va a intervenir en la batalla de Tsushima, que hemos mencionado antes, ¿vale? En esta batalla, los japoneses, los rusos, perdón, alinean 38 buques grandes. Los japoneses hunden 21, capturan a 7 y de los 10 que sobreviven, 6 acaban internados en puertos y solamente 4 llegan a Vladivostok, con lo cual es una victoria en toda línea y una derrota total de los rusos. Hay que recordar que tuvieron que hacer un periplo de los rusos para llegar aquí, impresionante. Yo tengo un libro que cuenta este periplo y eso. Sí, hay uno que es la última armada del FAA. Esa, justo que sí. Lo tengo yo también. Sí, sí, está muy bien. Cuenta todo, efectivamente. Tuvieron que ir desde el Báltico hasta el Pacífico, cada un montón de meses. Y bueno, los japoneses perdieron en esa batalla 3 destructores, 116 muertos. Y con esto... Entonces, hay que pensar que Japón ya había derrotado a China y había derrotado a Rusia. Entonces, cuando se plantea el enfrentamiento con Estados Unidos... Ellos ya han derrotado a grandes potencias. Con lo cual, dicen, bueno, ya hemos derrotado a estos. ¿Y Estados Unidos a quién había derrotado en el mar? Tampoco a nadie. Exactamente. Estados Unidos no era un... Bueno, a España. No tenía una gran marina, pero no había hecho nada en el mar. No había hecho nada en el mar. Entonces, bueno. Entonces, para los planes japoneses... La estrategia japonesa para construir una potente industria naval, se basa en tres principios. Esto no voy a decir en japonés porque... Que son copiar, mejorar e innovar. Esos son los principios para crear la industria naval. Copiar, mejorar e innovar. Es decir, ellos copiaban los diseños extranjeros. Que normalmente, además, adquirían los barcos por parejas. Y uno se lo encargaban, por ejemplo, a la casa Vickers y otro a la casa Tornicross, por ejemplo. Entonces, luego los comparaban. Luego, una vez que lo tenían, mejoraba los diseños. Y, por último, introducía innovaciones. Esa era un poquito la marcha. De tal manera que el último gran buque que compra Japón al extranjero, a Inglaterra en concreto, es el crucero de batalla Congo. Y esto lo hace en 1913. A partir de ahí, todos los buques de guerra importantes japoneses se construyen en Japón. Y en 1918, ya los japoneses están dentro de los estándares occidentales. Es decir, ya no van por detrás. Ya se han puesto a nivel. Y ahora vemos, sin embargo, que no es todo lo que se luce. Entonces, en 1920, la marina japonesa ya era la tercera potencia mundial. Y había hecho una serie de hitos. Por ejemplo, la primera armada que utilizó la telegrafía sin hilos, de Marconi y tal, fue la marina japonesa, que lo utilizó ya en Tsushima. El primer acorazado monocalibre ideado no es el Dreadnought, que ya hemos hablado varias veces. En realidad es el acorazado de los Satsuma, que ya iba a ser monocalibre. Lo que pasa es que problemas de construcción de cañones y tal impidió que fuera monocalibre. Tuvieron que montar dos tipos de calibres. Pero estaba ya ideado como buque monocalibre. Entre 1905 y 1910, Japón ya empezó a construir sus propios acorazados. El Tsatsuma que he mencionado antes se construyó. El 80% de elementos eran importados de Gran Bretaña. Eso fue en 1905. Y en 1910, el Kawachi, que es el primer acorazado Dreadnought puro, el 80% es Japón, japonés. Solamente un 20% de importaciones. Todo esto lo hacen los japoneses, ya digo, en muy poco tiempo, en 30, 40 años. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, la maraza japonesa se enfrenta a unos retos y a unos desafíos, que no tenía virtualmente ningún otro país, salvo Inglaterra también. Porque, claro, Japón, bueno, son unas islas, porque Inglaterra es una isla también, pero está al lado de Europa, porque el Canal de la Mancha, sin embargo, el mar que sepa a Japón del continente chino es muchísimo mayor. Entonces, Japón es muy dependiente de los recursos procedentes de ultramar, para su economía, para sus fuerzas armadas. Y el petróleo, el taucho, todo eso además está en manos de Inglaterra, de Holanda, ya hemos dicho, de Estados Unidos, claro. Y cuando le hicieran el grifo, pues le genera una gran crisis. Entonces, Japón se encuentra con un problema, porque, claro, como tiene esa necesidad de importaciones desde larga distancia en Jéramos, tienen que construir buques de gran autonomía. Pero la estrategia japonesa en el ámbito naval es lo que se llama la Kentaikesen, es decir, la batalla decisiva. La batalla decisiva. Ya lo comentamos cuando hablamos de los submarinos. Es decir, para los japoneses la idea era ganar la guerra con Estados Unidos, porque sabían que iba a haber una guerra con Estados Unidos, en una sola gran batalla. Los americanos, según su criterio, tendrían que atravesar el Pacífico desde la costa oeste hasta llegar a Asia. Y en ese camino, ¿verdad?, los submarinos, aviones más adelante, cruceros, destructores, etcétera, etcétera, pues atacarían a la flota americana, la desangrarían, la producirían bajas. Y cuando llegaron los barcos americanos a las Carolinas Marianas, que sería más o menos la zona donde estarían los japoneses, ahí estarían las gran flotas de acorazados japoneses esperándoles para darle el golpe de gracia. ¿Qué ocurre? Que esa estrategia no necesita buques de gran autonomía. Claro, porque vas a operar cerca de tus aguas, pero por otro lado necesitas buques de gran autonomía para defender tu comercio. Gran autonomía. Si quieres tener gran blindaje, tampoco es fácil. Claro, exactamente. Ahí está el problema. Velocidad, autonomía, protección, armamento. Todo esto luego lo comentaremos. Entonces, bueno, no obstante, los japoneses lo que optan por fin, los japoneses entonces, como digo, estuvieron hasta el final aferrados a su idea de la batalla decisiva hasta el final. Entonces, ¿qué hacen? Como son conscientes de su inferioridad naval industrial, pues buscan una superioridad tecnológica, es decir, menos barcos, pero mejores, más poderosos, más rápidos también, una superioridad cualitativa, con una estripulación de mejores estradas, tácticas agresivas, ataques audaces, ataques veloces, etc. Pero el problema que hay aquí es que Estados Unidos no es ni Rusia ni China desde 1905 y 1895. Estados Unidos no iba a afrontar todas las restricciones políticas y geográficas de sus enemigos. En fin, no va a ser un imperio en decadencia como el chino o el ruso. Entonces, claro. Pero bueno, entonces, esa política hace que Japón, por ejemplo, en 1921, bota su primer, el primer portaaviones construido como tal, que es el Hosh O, y crea la primera flota independiente de portaaviones en el mundo, que es el Akido Butai. Estas solamente son portaaviones, con buques, claro, de apoyo, ¿no? Pero, ¿vale? Es la primera flota aérea, el Akido Butai. Luego también es la primera armada que monta cañones de 356 milímetros, luego de 406, y luego, por último, de 460, 457, que son los cañones más grandes que se han montado en un buque de guerra alguno en los Yamato. Los destructores, por ejemplo, crean los destructores de la clase Fubuki, los destructores hasta aquel momento eran buques de mil y pico toneladas, tenían los cañones montados en torretas individuales y tal. Entonces, lo que hacen los japoneses es que son destructores de más de 2.000 toneladas con torres dobles, no simple casamata, sino torres dobles de artillería, no montajes simples, que podían utilizarse como antiaéreos, y monta, tuvo lanzatorpedos con los torpedos de 610 milímetros, que hablábamos cuando hablábamos de los submarinos, los mejores del mundo, sin duda alguna, propulsados de oxígeno, sin burbuja, sin estela, con un alcance de 12.000 metros, en fin, todo eso son innovaciones que hacen los japoneses. Pero, en todo este periodo de más, en Japón existían, que también hablábamos en su día, dos tendencias contrapuestas. Una que basaba la flota en torno a los acorazados y otra en torno a los portaaviones. En torno a los portaaviones era el líder, el almirante Yamamoto, y entre los acorazados, pues había varias figuras y tal, pero no eran de gran trascendencia. Y al final, se llegó a una situación de compromiso, porque ninguna tendencia triunfó, y entonces la flota japonesa se desarrolló entre los acorazados y los portaaviones. Nunca dejaron los japoneses de pretender la batalla difícil con los acorazados. Nunca. Con lo cual, claro, la flota no se desarrolló muy homogéneamente, ni equilibradamente. Porque, y además, claro, tuvieron que gastarse mucho dinero en acorazados en detrimento de los portaaviones. De hecho, los acorazados Yamato, por ejemplo, o los grandes Yamato, muchos así y tal, pues generaron un dispendio de recursos que impidió construir nuevos portaaviones hasta el año 44, prácticamente. Los que se construyeron únicamente eran conversión de buques, de portaaviones, de cruceo, etcétera, etcétera, en portaaviones. No tenían las características de portaaviones de origen, salvo el Taiyo, que es de 44. Hasta entonces, prácticamente, no se habían creado portaaviones nuevos. Bien, entonces, vale, es cierto que finalmente, cuando estalla la guerra, Japón tenía la armada mejor equipada del mundo, en general, los mejores buques, o de los mejores, con los defectos que teníamos a continuación. Tenía también muy buenos marinos, muy adiestrados, eran los número uno en combate nocturno, tal vez con a limón con los ingleses, los más que los ingleses tenían radar, los japoneses no. Por eso digo que desde mi punto de vista eran mejores los japoneses, propiamente dicho, en combate nocturno, tenía muy buenos pilotos, los mejores pilotos navales del mundo, etcétera, ¿no? Pero tenía grandes problemas que comentaremos, ¿no? Entonces, debido a todo esto, las agresivas tácticas ofensivas, la batalla decisiva, Japón dejó de lado las tácticas defensivas. No se planteó, por ejemplo, la protección de las líneas de comunicación frente a los submarinos, no se lo planteó. Eso lo comentamos en el programa de los submarinos. No lo comentamos con el programa de los submarinos, tampoco no dedico adiestramiento ni organización a los, a la guerra antisubmarina, esto, el primer grupo antisubmarino se crea en el año 42, hasta el año 42 no había grupos antisubmarinos, había algunas unidades sueltas. Luego también el erróneo uso de su flota submarina, que también hablamos que fue muy importante para su derrota, el escaso papel de la flota de acorazado japonesa, que prácticamente no se utilizó, ya lo iremos viendo, la fuerza aérea estaba dotada de los cazasteros, los bombarderos G4M, pero todavía seguían, por ejemplo, aferrados al empleo de hidroaviones de combate, cosa que los americanos habían dejado de lado, porque es cierto que durante los años 20 un hidroavión y un avión más o menos tenían la misma velocidad, pero a partir de los años 30 los aviones convencionales superaban ya en velocidad a cualquier hidroavión. Se llamaban los japoneses y se emperraron en el uso de hidroaviones y de hecho los portaaviones japoneses no llevaban aviones de reconocimiento, los aviones de reconocimiento los llevaban los cruceros y los acorazados y eran hidroaviones, con el problema que ellos tenían, claro, que no es lo mismo tener a pie de obra aviones de reconocimiento que tener que depender de hidroaviones de otros buques. Luego, la falta de materias primas, la inferioridad industrial, hizo que Japón no pudiera implementar técnicas de producción en masa. Luego veremos los números, los cuadros que tenemos, veremos los números y yo cuando los veo alucino, ¿no? Pero bueno, la triga... Por ejemplo, esto pasó lo mismo en la guerra submarina, en la guerra del Atlántico, por mucho que hiciesen los submarinos alemanes e italian su trabajo, la capacidad americana de generar barcos era inasumible destruido, no había torpedos suficientes. Prácticamente, te hacían un barco en una semana. Sí, sí, sí. Los Liberty Sips, ¿eh? Pues, te hacían un barco en una semana. Bueno, y los barcos, los portaaviones de escota, alucinante, eso lo comentaremos. ¿Vale? Entonces, ya digo, esto genera un gran defecto para los japoneses, porque ya digo, al no poder construir en masa, construyeran pocos barcos, naturalmente. Otro problema también estuvo en el tema de las dotaciones de los aviones, del arma aérea. Tenían grandes pilotos, muy bien preparados, los mejores del mundo, como he dicho, pero tenían 400. Eso es lo que tenían. Y luego, para diestrar un piloto, se tiraban un año. Mientras que los americanos, en tres meses, te sacaban una promoción de pilotos. Entonces, claro, eso es lo que Saburo Sakai, que es un as japonés que ha escrito un libro, o sea, escribió en su día, la política de la excelencia, que dice, fue un desastre. Pero claro, eran muy buenos pilotos, pero había muy pocos. Y cuando... Voy a hacer una broma con ese tema. Si los americanos hacían un piloto en tres meses, dijeron los japoneses, ¿cómo vamos a cortar el curso de un año a tres meses? Pues que no aprendan a aterrizar. Exactamente, exactamente. Les enseñaban a despegar. Pero ya está, se ha funcionado. Y ya está. Claro, en la batalla de las Filipinas, del mar de la Filipina, los japoneses pierden 460 aviones y los americanos ciento y pico, que llamaron el tiro al pavo de las Marianas. Porque claro, es que no había color. Ahora, claro, los japoneses, hay ases japoneses de 90, de 100 aviones derribados, de 90 aviones derribados. Los americanos no tienen ases de ese nivel. Claro, los americanos tienen cuatro. Los americanos tienen 40 que tienen que derribar 10. Entonces, claro, ese es otro aspecto muy importante. También la evolución, ¿no? De la calidad de los aviones estadounidenses, cómo evolucionaron. Eso que va a hablar luego. Los americanos meten el Corsair, meten el Salkad, meten el Mustang al final, que son, y los japoneses hasta el año 44 siguen con el cero. Siguen con el cero, ¿eh? Luego meten el Repu, el Sair, el, ¿cómo le llaman? Tenza, me parece uno a otro. Pero claro, en números muy limitados y con pilotos poco expertos. Entonces, vamos viendo un poquito, ¿verdad?, qué es lo que, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Porque hemos visto una flota muy potente, muy bien organizada, muy bien armada y tal, pero con estos, con estas taras, ¿no? Entonces, voy a comentar, bueno, la estrategia navas japonesa ya la hemos visto, ¿cuál era? Es decir, atacar hacia el sur, un ataque que barriera las fuerzas navales occidentales en la zona, un ataque preventivo, que es lo que hicieron, porque no solamente atacaron en Pearl Harbor, ¿eh? Y ellos atacaron también Filipinas, atacaron Singapur, Hong Kong, invadieron las indias orientales holandesas y todo con muy pocas fuerzas, ¿eh? No llegan a 100.000 hombres, o sea, la guerra en el Pacífico en tierra fue una guerra de, no fue una guerra de masas. No, llegamos todo centrado al ejército japonés en China, en China. Entonces, si dices, la batalla de Iwo Jima, de Iwo Jima, los americanos creo que tuvieron 15.000 bajas, y los japoneses 20.000, o al revés. Eso en Rusia, en un par de tardes, solucionaron. O sea, que no eran grandes, la batalla de Taragua, que dicen que fue tal, 2.000 muertos, quiero decir, que no era, bueno, 2.000 muertos son muchos muertos, ¿no? Pero quiero decir que no eran a nivel de las grandes batallas que se estaban desarrollando en China, ¿eh? O en Europa, evidentemente, ¿eh? Aquí lo grueso del combate fue en el mar, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya digo, la idea era esa, ¿eh? El ataque hacia el sur, ¿eh? Diezmar o barrera a las fuerzas occidentales. Los americanos ya para entonces habían mandado la flota, como he dicho antes, a Pearl Harbor, ¿no? Con lo cual, los fabricantes japoneses del trabajo, de alguna manera, ¿eh? Luego, preveían que cuando la flota americana partiera del este, perdón, de los puertos del oeste, pues serían diezmadas por los ataques aéreos y submarinos, y al llegar a las marianas, a las corolinas, ahí estaría la flota imperial, con sus acorazados y tal. Todo eso era el plan que tenían los japoneses que luego, naturalmente, no resultó, ¿eh? No resultó. Bien. No obstante, al principio de la guerra, está claro, ¿no? Los primeros meses, Real Harbor, la campaña de Malasia con la caída de Singapur, la destrucción de los acorazados de Repulso y Príncipe Wells ingleses, la toma de Hong Kong, ocupación de las indias orientales holandesas, la ocupación de Filipinas, la destrucción, bueno, la neutralización de la flota inglesa del Índico, que tenía cuatro acorazados pero que salía zumbando, cuando los japoneses aparecieron en el Índico con menos buques, no les enfrentaron, ahí perdieron dos cruceros, un portaaviones, en fin, sufrieron bastante baja y si fueron a Madagascar, nada más y nada menos, que habían ocupado previamente de los franceses, en fin, toda esta operación es la que llevan a cabo los japoneses. Bien, entonces, en cuanto al diseño de buques, me voy a tener unos minutos y luego ya entramos en lo que es la destrucción de la fruta japonesa, ahí viene volviendo los cuadros y tal, luego si la gente quiere preguntar algo y tal, pues lo comentamos. Entonces, hay que tener en cuenta, como he dicho antes, en el tema de la construcción de buques, esto lo tengo en el libro, lo he explicado de tal, porque es interesante, pero brevemente, que al principio, claro, los japoneses se limitaban a copiar, ¿no? Entonces, perdón, se limitaban a... Con lo cual, no había problemas, porque todos los problemas venían solucionados, o sea, no había problemas en los barcos, los venían solucionados de fuera, ¿no? Posteriormente, los japoneses copiaban, pero copiaban de los diseños británicos o alemanes o tal, que ya tenían previamente, ¿no? Entre 1900 y 1914, los japoneses aprenden los fundamentos de diseño y construcción navales, a partir de 1914, la Royal Navy, pues bueno, le da un impulso importante, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? Que precisamente a partir del 14, empieza la Primera Mundial y los ingleses ya dejan de pasar tantos datos a los japoneses, bueno, dejan de pasar tantos datos a nadie, porque cuando están en guerra, ¿verdad? Claro, tienen sus secretos militares y no los quieren compartir, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eh? ¿Qué? Todos los problemas que no se habían planteado los japoneses al comprar o copiar buques extranjeros, buques de diseños extranjeros, ya he dicho que el último que compran es en 1914, el Aparozao Congo, ¿eh? Bueno, pues se encuentran que ahora lo tienen que resolver ellos, ya no tienen quienes ayuden, ellos tienen que resolver todos los problemas que antes no se habían planteado. Entonces, por eso los japoneses entonces no emplean métodos ortodoxos, ¿eh? una cierta reputación de heterodoxia en la construcción y resolución de problemas en los barcos y también dejan muchos problemas sin resolver al final. No les da tiempo y no tienen nivel tecnológico, ¿verdad? necesario para la resolución de estos problemas. Había un problema fundamental que parece absurdo pero real que los japoneses utilizaban para las medidas, para los cálculos de las medidas una combinación del sistema inglés y del sistema métrico decimal. Eso generaba problemas, claro. Se mezcla en algunas decimas. Claro, por ejemplo, para la resistencia longitudinal del buque se utilizaba el kilo por centímetro cuadrado, pero para la presión la tonelada por pulgada cuadrada. Qué peso. No era mejor haber dicho todo en la misma... Exactamente. Pero claro, como ellos recibían tanto influjo de los ingleses, ellos no tenían suficiente capacidad, dijéramos, para convertirlo todo en un sistema homogéneo. Entonces, claro, eso generaba problemas. Otro problema, por ejemplo, es que se calculaba la presión y resistencia de los materiales tomando como base el ducol steel, el acero ducol. ¿Vale? Que el acero ducol es una combinación de manganeso y silicio. Yo no entiendo mucho de esto, yo estoy en lo que he sacado de una revista especializada y tal y esto, ¿no? Entonces, posteriormente, se pasó, sin embargo, el acero ligero. Entonces, los barcos montaban acero ligero, perdón, sí, acero ligero, pero para contrapesar, pero entre el acero ligero y el acero ducol hay una diferencia del 20%. Entonces, para los problemas de la tensión estructural, lo solventaban con placas de acero ducol. Entonces, metían acero ducol y acero ligero. Entonces, eso generaba la necesidad de utilizar más cables tensores. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Que los buques japoneses presentaban un mayor peso muerto que los similares occidentales. Entonces, los buques japoneses desplazaban más, o sea, desplazaban más que los buques occidentales. ¿Correcto? Los barcos, además, sufrían de problemas de estabilidad. Si diera tiempo, pondríamos alguna foto que se ve claramente la poca obra muerta, o sea, la gran obra muerta que hay y el poco francobordo, es decir, la poca distancia que hay entre el mar y la cubierta con la gran obra muerta. ¿Qué ocurre? Que entonces los barcos japoneses eran poco estables, naturalmente, porque tenían pesos altos y esos no fueron nunca capaces de solventar ese problema. De hecho, hubo un incidente que fue el incidente del Tomo Azur en el año 34-35, un torpedero que atravesó, o sea, invocó una ola que le vino diagonalmente y el buque volcó, ahí se agarraron unos cuantos, luego hubo unas maniobras en el año 36, hubo un tifón que produjo, por ejemplo, un destructivo se partió en dos, o sea, hubo problemas. Entonces, tenían que ir sobre la marcha resolviéndolos, ¿vale? Eso genera luego, efectivamente, un torpedo bien dado en un buque que tiene problemas de estabilidad y que tiene problemas de tensión, pues, genera destrozos y eventualmente el hundimiento. Hay una característica interesante de esto, de la construcción japonesa, que es lo que se llama la suei campana, la cubierta ondulada. Esto en el, no sé si... ¿En qué imagen? Hay una imagen que pone Furutaka y Miyoko. Es el primero que mandé... Dime la página si lo tienes tú. Es la primera... En la primera que mandé hay dos barcos. Ah, vale, sí, sí, están, están. Es uno que pone diseño, ¿no? Pone Furutaka y Miyoko. está, está. ¿Vale? Eso es lo que se llama la cubierta ondulada. No sé si está saliendo ya. Sí, está, está. Un poco de reto. hace como... Muy bien. Entonces, es la suei campana, que es una característica del diseño de los buques japoneses. Esto, la forma no la da el casco. Esto era por las peculiaridades que afectaban a la altura existente a lo largo del casco sobre la línea de flotación. Entonces, la altura de la proa, se puede ver, estaba determinada por la adecuación para tomar el mar. ¿Vale? Hay que pensar que el Pacífico no es el Mediterráneo. Pero, claro, todos los barcos japoneses tienen una forma de la proa que es precisamente para coger las olas, las grandes olas del Pacífico. Entonces, la altura de la proa venía determinada por esto. ¿Vale? Entonces, se ve que la proa ¿Ves? Tiene una forma ondulada, como vemos, una forma de cuello de cisne más bien podemos. Se ve muy bien abajo, que hasta los ojos de pez se van como desvariando. Exactamente. Luego, ¿Veis? Que luego la altura del casco en el centro de la nave va bajando. ¿Vale? Al centro de la nave ¿Veis que baja un poquito? Esto es debido al margen de estabilidad. Luego, en el área de armamiento principal de proa también se ve el franco bordo, pero eso es lo de menos. Y a popa la cubierta se curva hacia abajo. ¿Vale? Y así disminuye el peso estructural del casco del buque. No me digas por qué, pero eso es lo que dicen los ingenieros. Saben más que ellos burros. ¿Correcto? Entonces, si vamos hundiendo los puntos, ¿Veis? Tanto en el Fudutaka, que es arriba, como en el Myoko, que es arriba, son dos cruceros pesados. Acá en el Fudutaka de primera generación y el Myoko de segunda generación. Entonces, ¿Veis esta forma ondulada de los cascos? Es una característica de los barcos japoneses. La suegi campan o cubierta o cubierta ondulada. Esto tenía, sin embargo, desventajas. ¿Cuál? La más importante. La popa. La popa, cuando iba a gran velocidad, tendía a hundirse. Envocaba agua. Y generaba también problemas con la resistencia estructural. Entonces, los buques japoneses nunca obtuvieron la velocidad para los que se había diseñado. Otra característica de buques japoneses era una alta relación entre la eslora y la manga. La manga era estrecha, por ejemplo, normalmente era el 10-3. 10 eslora, 3 manga. Cuando lo normal en un buque es 9-4, 7-8, 7,5. ¿Por qué era esto así? Porque los japoneses primaban la velocidad. Ahí están influidos por la escuela inglesa. Recordemos cuando hablamos de la materia de Hunlandia que el dominante Fischer decía que la velocidad es protección. Los japoneses, sus cruceros están débilmente protegidos, pero a cambio tenían una gran eslora y por lo tanto alcanzaban altas velocidades. Pero, ¿qué ocurre también? Aumentaba el desplazamiento. Entonces, lo que he dicho antes, si tú decías oficialmente que el buque desplazaba a 10.000 toneladas, en verdad, no era así. El buque desplazaba a 10.000 toneladas sin cañones, sin petróleo, sin agua de repuesto, sin muchos componentes, y en verdad, al final, el buque desplazaba a 15.000 toneladas. Luego veremos un ejemplo paradigmático. Esto mismo lo hacían los italianos. Los italianos, la marina de Mussolini, de la época fascista, también hacía estos truquis, de modo que tenía buques más potentes que los llamados, porque los ingleses y los americanos, las cosas como son, si decían 10.000 toneladas, 10.000 toneladas. Montaban 8 piezas de 203 milímetros. Los japoneses montaban 12 y 14 piezas. Claro. Pero, ¿por qué esto? Un observador, había observadores, ¿no? de los tratados. Sí, sí. Pero, los japoneses explicaban que, o sea, daban sus explicaciones, tal, y luego, en un momento dado, pusieron un velo de secreto y ya no dejaban inspeccionar. Con lo cual, los, 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 los ingleses, los americanos, solo tenían lo que veían en los puertos cuando llegaban barcos o las fotografías que sacaban sus agentes, etcétera, etcétera. El acorzado Yamato, por ejemplo, cuando se construyó, 70.000 toneladas, al menos, construyeron un túnel para que no lo vieran desde fuera. Y el Musashi, que era el gemelo, una, una verja, valla de cuerda de pita que medía dos mil y pico kilómetros. me diría si lo pusieron a todo lado de mil y pico. Es decir, pusieron un velo de secreto y de hecho, un problema que nos encontramos, yo, cuando escribí, es que las fotos que hay no son muy buenas porque hay fotos buenas anteriores al momento del cierre, ¿no? Pero lo restante, claro, no son muy buenas y sobre todo de la guerra, o sea, de buques en acción japoneses hay muy pocas fotos, pocas fotos porque no se destruyeron o prácticamente no se hacía. Otro problema, otra forma de evitar el incremento de desplazamiento era sacrificar la habitabilidad de los buques y el francobordo que he mencionado antes. Se ve que en los buques japoneses hay una foto por ahí del Shokai que es muy sintomática. Shokai, sí, es un, no tiene pérdida porque es una torre enorme y es que se ve muy bien el bajo francobordo pero bueno, se aparece bien. ¿Qué es el crucero o el crucero? Crucero, un crucero el crucero Shokai. A ver si lo veo yo por aquí. Sí, lo tienes atago. lo tengo, sí que hay dos fotos. Vale, muy bien. ¿Veis ahí una imagen que es un esquema en inglés? ¿No? Sí, sí, sí. Otro esquema y luego más abajo está la torre. Aquí está la torre. ¿Lo veis? La torre. Entonces, aquí se ve, está saliendo la torre, ¿no? Sí, la torre y el Mogadín que está debajo. perfecto. se ve, ¿eh? Entonces, se ve, bueno, el esquema que está abajo y tal, es de otro barco. No, pero de alguna cosa sí puedo hacerlo. Exactamente. El francobordo, vemos aquí el tubo lanzatorpedos, tenemos la torre, ¿no? Ahí está el mástil. Y el barco, las dos cosas. Exactamente. Entonces, está el mástil, entonces, se ve el montaje del tubo lanzatorpedos, debajo del mástil, a la altura de la torre de artillería que está mirando a Popa, ¿veis? Siguiendo un poquito hacia la izquierda. Bueno, ahí está el tubo lanzatorpedos. Bueno, el espacio que hay entre el tubo lanzatorpedos y el límite de la foto es el espacio que hay entre el tubo lanzatorpedos y el mar. Eso es el francobordo. Entonces, fijaros, el mazacote de torre de mando, chimenea, etcétera, etcétera, ¿eh? Y el poco espacio que hay de francobordo, ¿eh? ¿Vale? Este es otro, este es el tacao, es una clase anterior, pero similar también, ¿vale? Pues aquí puede chocar, ¿eh? Pues puede ser, es que como son muy parecidos, y bueno, son muy parecidos, sí. Vale, sí, es verdad, tienes razón, sí, este es el chocay, es que el tacao... ¿Y la foto voy a poner la de la torre? Sí, sí, es que se ve mucho mejor en la foto. Esa torre recibe el nombre de torre de pagoda, ¿eh? Pagoda, ¿por qué? Aquí no se ve tan claro que en los acorazados, ¿eh? Se ve, parece una pagoda japonesa, ¿eh? Parece ser un castillo japonés también. ¿Eh? Sí, sí. Tiene las ventanas y todo como balcón y todo ahí. Un castillo japonés, ¿ves? Tiene arriba los telémetros, direcciones de tiro, los puentes de navegación, los, más telémetros, las, ¿cómo se llama? Los proyectores de arco, ¿eh? Todo lo montaban ahí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Y eran, eso generaba pesos altos también, ¿eh? Falta de, falta de estabilidad. Otro problema que tenían los cruceros japoneses y los grandes, eran que los que hubo lanzatorpedos estaban al aire, digamos, ¿eh? Y si les daba un impacto, el barco podía saltar por los aires y de hecho, por ejemplo, el Chokai se hundió por eso porque en la batalla de Leite le alcanzaron un par de tiros de destructores americanos y tal y explosionaron los torpedos. Entonces, el buque, pues, tuvo que ser hundida, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, ya digo, se dieron velocidades de 34 nudos en cruceros pesados, ¿eh? Pero, claro, decían que se habían obtenido con un desplazamiento, pero no era verdad, ¿eh? Se habían obtenido con un desplazamiento diferente. Entonces, hay un caso muy claro que es el crucero, los cruceros de la clase Mogami, ¿eh? Mogami. Estos barcos, teóricamente, desplazaban 8.500 toneladas, 15 piezas de 152 y 36 nudos, ¿eh? Esto era la cifra que dieron. Creo que está en Mogami. Sí, sí, ahora me acabo de descargar la foto, un segundo. ¿Vale? Ya está. En Mogami. En Mogami. Ese, tenía, ya digo, la idea era que montara 15 piezas de 152, 36 nudos y 8.500 toneladas, ¿eh? Pero eso fue imposible. Cuando se construyó y fue, era ingobernable, no había manera y además muy frágil. Entonces, lo metieron en astilleros y al final el barco desplazaba 14.000 toneladas, ¿eh? O sea, casi el doble, más del 50% más. Pero claro, los japoneses decían que pesaban 10.000 toneladas. Luego además, en vez de 15 pies de 150 dólares, montaron 10 de 203. ¿Eh? ¿Vale? Y pues hay una versión porta-hidroaviones también, ¿no? De Mogami. O el Mogami este se convirtió en crucero por tra-hidroaviones. ¿Eh? Ya digo, al final mi idea era, no sé, no da tiempo, pero en fin, sino otro momento hablar de los buques curiosos, ¿no? Heterodoxos, japoneses. Entonces, los japoneses el crucero Mogami, los acorazados Issei Yuva, también están en esto, los convirtieron en cruceros y acorazados por tamiones, porque le quitaron la artillería de popa y les montaron un puente de vuelo. Este hay un autor que se llama Richard Humble, que tiene un libro muy bueno sobre la maría japonesa, que le llama Ridículos espantajos. Eran barcos muy fe, muy estéticamente, muy tal, y además no sirvió para nada. Porque además es que se, no llevaban aviones, llevaban hidroaviones y ni siquiera tenían pilotos bastantes para llevar esos aviones, esos hidroaviones. Con lo cual, dijeron, los americanos tienen estos portaaviones de desconta, nosotros también. Sí, ahora lo veremos porque los americanos tenían portaaviones de desconta para aburrir y en cada uno llevan 20 o 40 aviones. Había, en 1944, la Task Force 58, que era la que operaba en Filipinas y tal, llevaban mil aviones, mil aviones, solo, la Task Force 58. Con lo cual, claro. Bien, otro aspecto interesante era la estructura interna de los buques. En el tema de los submarinos, hubo alguien que preguntó, como eran más bajos los japoneses y tal, entonces, los barcos japoneses, los techos del interior de los barcos tenían entre 2 y 3 metros, pero incluía todos los cables, ¿no? De modo que, la altura media de un techo de un barco japonés era un metro y medio. Entonces, no es que hacían los buques porque los japoneses eran bajitos, sino que los japoneses se tenían que meter en los barcos que ya habían hecho con techos bajos, o sea, lo habían hecho precisamente para ahorrar peso también, ¿vale? Y luego, las compuertas de entrada y salida eran muy angostas, las escaleras eran muy estrechas, las puertas de los burjes estancos no permitían rápido acceso a las zonas, a las diversas partes del buque, el sistema de control de daños era muy malo, hay buques, por ejemplo, el Taiyo, el portaviones Taiyo, que es uno de los mejores en portaviones Sinano, se pierden porque no hay trozos de control de daños debidamente adistrados en los buques. Y concretamente en el Taiyo, un torpedo americano le produce un boquete, nada, ninguna importancia, un torpedo, no era nada para un buque de ese tamaño, pero se produce una fuga de gasolina y los gases de la gasolina se van expandiendo por el barco y entonces intentan airearlo, pero como son estancos los burjes, pues claro, no pueden airearlo. Entonces, a un oficial listo se le ocurre poner el extractor de aire. ¿Qué ocurre? Que salta una chispa y está todo el barco lleno de gases de gasolina. Entonces, claro, el portaaviones estalla y además era un buque que tenía una cubierta acorazada, con lo cual la explosión en vez de ir hacia arriba va hacia los lados y todo eso fue por la genial idea de un oficial que por eso mismo, porque no había un adecuado sistema de control de daños. Podemos hablar también de las comunidades para la tripulación, en fin. Bien, todo esto ya digo, influye en la guerra que van a hacer los japoneses. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, si te parece, como llevamos un buen rato, vamos a hablar ahora ya de las causas de la derrota. Vamos ahí, a las cifras y a los números. A las cifras y a los números y a comentar. No vamos a hablar como es natural de toda la guerra, de las batallas. Podríamos ir más adelante haciendo algún programa si quieres de alguna de las batallas. Empezamos por... Vamos a un orden cronológico y... Muy interesante, ya te comenté que la batalla de Golfo de Leite, pero por circunstancias no ha sido imposible. No, no, digo, tenemos mucho tiempo. Sí, ya hablaremos. Espero que esto de Verunertis no lo deje dentro de poco, que aguante. Sí, está muy bien, un martidio. Yo me entretengo mucho con todos los dos. Yo demasiado. Sí, 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 yo voy en coche y pongo uno de estos. Voy caminando y pongo uno de estos. Me levanto y pongo uno de estos. Así los voy oyendo. Entonces, como he dicho, cuando empieza la guerra, el Japón era la tercera potencia mundial. Tenía hombres muy bien entrenados, muy motivados, buques muy avanzados, modernos, ya se llamaban con las taras y problemas que hemos visto antes. Tenía submarinos portaídros, portaídros, que eran prácticamente entre los únicos del mundo. Tenían los torpedos largas lanzas de 610 milímetros, etcétera. Entonces, de esta manera, Japón arrolla en las primeras fases de la guerra, ya hemos dicho, Filipinas, son miles y miles de que no otros cuadrados. Es impresionante, con muy pocas pérdidas además. como la vida en la isla, pero en el mar, en el aire y además desde en terrenos de un calor que no veas, ¿no? Son más tropicales, más al norte, sin embargo, hielo, en fin, muy bien, muy profesionales. La verdad es que actúan muy bien. Entonces, ahí tenemos en los cuadros que te he mandado en principio el equilibrio de fuerzas al inicio de la guerra del Pacífico. ¿Vale? No sé si está bien. Está puesto ya. Bien. Bueno, aquí tenemos el mapa que es el perímetro japonés de defensa que pretendía Yamamoto. Es el que la línea continua y luego la discontinua. O sea, era hasta ahí. Toda la parte es continua que incluye, como vemos, Midway. Y se paraba en Hawái. Ese era el perímetro defensivo. Después, como pierde la batalla en Midway, se retrocede hasta las Marshall y las Hilbert. Y más adelante, después, todavía, retroceden hasta las Marianas y las Carolinas. Esa era un poquito la idea del perímetro defensivo japonés. Llegamos ahora a la versión del collar de perlas y de los anillos que Estados Unidos está haciendo lo mismo en teoría para rodear a China. También esta realidad de los anillos de Islas. Lo mismo, casi. eso también. Lo que pasa, la idea era que los americanos de Hawái fueran con toda su flota hasta las Marianas y allí combatirles. Los americanos atacan, como sabemos, por el sur, por la Salomón. De verdad, después de Midway atacan ahí. ¿Vemos las fuerzas navales en presencia? Tenemos. Allí estaban los americanos, los ingleses, los holandeses y los japoneses. Entonces, los aliados cuentan con 11 acorazados en la zona, 5 portaaviones, 16 cruceros pesados, 27 cruceros ligero, 91 destructores y 66 submarinos. Estas cifras son las... Hay algunas fuentes que dan otras, ¿no? Pero son las que yo he sacado viendo barco por barco, vamos. Puede ser que se me haya escapado alguno, pero básicamente son esos. Los japoneses vemos que tenían un acorazado menos, tenían, sin embargo, más portaaviones, tenían más cruceros pesados, menos cruceros ligeros, algo más destructores, en fin, estaban muy equilibrados, ¿no? Tenían una cierta superioridad a los japoneses. Sobre todo tenían superioridad cualitativa. Pero también hay una cosa que la superioridad es relativa porque los demás países tienen en otros lugares. Exactamente, exactamente, ahí está, es decir, que los portaaviones los americanos tenían en ese momento 15 portaaviones en construcción. Los ingleses luego tenían portaaviones en la... Lo que pasa es que los ingleses estaban muy jodidos entonces. No, eso estaba muy mal porque no quieren mandar nada. Los alemanes le estaban dando caña, los italianos, ¿eh? porque los italianos le dieron mucha leña a los ingleses en el Mediterráneo aunque casi no estaban muy tal, ¿eh? O sea que ahí los ingleses... Es verdad que los... Aquí no está, por ejemplo, la flota inglesa del Índico que tenía cuatro acarazados y dos portaaviones. Aquí no está, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, exactamente. Tenía, bueno, más o menos... Estaba equilibrado, ¿eh? Con el ataque a Pearl Harbor los americanos pierden cinco acarazados, creo que son dos definitivamente y cuatro más o seis averiados, ¿no? Con lo cual la flota de acarazados americana queda fuera de combate. Los ingleses, los dos acarazados que tienen, que son el Repulse y el Prince of Wales, lo hunden los ingleses en... los japoneses, perdón, en Malasia. Luego, los holandeses que tienen unos cruceros de destrucción distinta, pierden los cruceros, los buques de superficie los pierden en la batalla del Mar del Java, que es una victoria japonesa. También hunden varios cruceros americanos e ingleses en esa batalla que es muy importante, en la flota ABDA, América, británica, holandesa, deutsche y australiana, ¿eh? Los hunden, ¿vale? En varias batallas. Luego, la batalla en el Índico hunden al portavión inglés Hermes, ¿eh? Hunden dos cruceros, los arrolla. El comienzo de la guerra es espectacular. Es espectacular. Luego llega la batalla en el Mar del Coral, que de mi punto de vista fue una victoria japonesa, ya está, porque hundieron un portaviones de flota americano, un destructor y un petrolero, y los japoneses perdieron un portaviones pequeño. Y luego, sí que es cierto que no obtuvieron todos los objetivos estratégicos, pero obtuvieron la mayor parte de ellos. Pero luego llega Midway, En Midway los japoneses pierden cuatro portaviones y un crucero pesado. Bien, hay una cosa que quiero comentar. Se critica mucho a los japoneses, al almirante Nagumo, que cuando ataca Pearl Harbor, hunde a los acorazados, pero deja de lado los portaviones. Se hubieran hundido los portaviones y tal, pero es que los japoneses consideraban como buque base, o sea, como buque y Nagumo en particular a los acorazados. Claro, con la batalla decisiva. Claro, la batalla decisiva iba a ser con acorazados. Los portaviones estaban bien para lo que habían hecho, para acabar con los acorazados enemigos y tal. Entonces, tres portaviones que tenían los americanos, es lógico que no le diera tanta trascendencia. Los riesgos eran muy superiores de las ventajas que podían obtenerse. Y además, esos portaviones se podían destruir después. Aunque hubieran hundido los portaviones americanos, que eran tres, el Hornet, el Enterprise, el York Townsend, el Lexington, ahora no recuerdo bien, pero esos tres, ya he dicho que en seis o siete meses los americanos habían puesto ocho o nueve ya en marcha. Y al final de 43 tenían 15. ¿Qué habría ocurrido? Habría habido importantes consecuencias estratégicas porque la guerra habría durado más. Eso es así. Y habría producido efectos en el Atlántico y tal. Eso no es ni entro ni salvo. Pero que desde el punto de vista japonés, el no hundir a los portaviones en ese momento era bastante razonable. Desde el punto de vista de Nagumo, del que mandaba la flota. Porque Yamamoto opinaba de otra manera. Pero bueno, en fin, queda esto claro. Entonces, en el año 40, después de Midway, no obstante, Japón no está derrotado. Después de Midway, Japón todavía libra la campaña de Guadalcanal y Salomón y obtiene grandes victorias contra los americanos. Y aquí tenemos las pérdidas que hay hasta 1944. Lo tenemos, ¿no? Serían cuatro corazados los aliados, tres los japoneses, seis portaaviones, siete los japoneses. ¿Veis? Aquí claro está Midway, pero los americanos ya habían perdido seis portaaviones. O sea que diez cruceros por cuatro, seis por cinco, ¿veis? O sea, habían sido perdidas muy equilibradas. ¿Dónde más perdieron? Hay una mayor diferencia, ya lo explicamos en su día. Pero en el 44 es cuando viene el desastre. En el 44 los japoneses pierden cuatro corazados, doce portaaviones, eso no está aquí pero viene luego al final, ocho cruceros pesados, doce cruceros ligeros, cincuenta y cuatro destructores y cincuenta y cuatro submarinos. Y en el 45 cuatro corazados, dos portaaviones, diez cruceros, quince destructores. Es decir, el desastre japonés se da básicamente en el año 44-45. Hasta el año 43 aguantan bastante bien. Y finalmente aquí tenemos la lista de pérdidas en la guerra del Pacífico. Los aliados pierden cuatro corazados los japoneses, once de doce. Los americanos los aliados pierden once portaaviones, los japoneses veintiuno, tenía veinticinco, había construido veinticinco. Pierden diecisiete cruceros pesados los japoneses por once los aliados, veintidós cruceros ligeros por seis, ciento veintiuno por ochenta y siete destructores, ciento veintiocho por sesenta y seis submarinos. Esto es, ya digo, la destrucción de la flota japonesa. Si comparamos las fuerzas de la flota japonesa con las pérdidas, vemos que son once acorazados de doce, veintiún portaaviones de veinticinco, diecisiete cruceros pesados de veinte, veintidós cruceros ligeros de veinticinco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo fue posible este desastre? Entonces, vamos a ver las cuatro o cinco causas que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, bueno, de otro lado, porque ya no soy nada original, ¿no? Son las que dieron lugar al desastre de la flota japonesa. La principal es la inmensa superioridad tecnológica, económica, financiera e industrial de Estados Unidos. Esa es la primera y principal. Estados Unidos exactamente. Los japoneses, bueno, Estados Unidos en el año 39-40 todavía no había salido la gran depresión, ¿eh? Tenía diez millones de parados en el año 39, bajo nivel de producción, ¿eh? Y los japoneses sabían esto y como habían derrotado ya he dicho antes a China y a Rusia, creían que, bueno, es superarle, ¿no? En tal, ¿eh? Pero hay unas cifras que da unos autores que se llaman Parsa y Tuli, ¿no? que lo dicen todo, ¿no? Desde Japón, Estados Unidos tenía el doble de habitantes que Japón en el año 40, 17 veces el Producto Interior Bruto del Japón, 17 veces. Producían cinco veces más acero, siete veces más carbón, ochenta veces más de automóviles y Japón, por ejemplo, petróleo, cero. Es decir, en petróleo era cien a uno, básicamente. Las fábricas americanas eran las más modernas y las más automatizadas del mundo. Los obreros americanos tenían la producción per cápita más alta del mundo también. Los Estados Unidos y los ingleses, además, aprovecharon la mano de obra femenina, cosa que ni los alemanes, ni los italianos, ni los japoneses implementaron, ¿vale? En 1930, 31, 32, el Producto Interior Bruto, el potencial bélico, perdón, de Estados Unidos, era siete veces superior al japonés. En 1939 era diez veces superior. Entonces, aquí hay un cuadro que es el potencial bélico. Este cuadro es de Paul Kennedy, un autor. Lo citan Pasha y Tully también. En fin, este es haciendo una comparación del mundo, ¿no? El potencial bélico mundial, ¿no? Exactamente, el potencial bélico mundial, sobre cien, sobre cien, ¿vale? En el año 37, calculado en el año 37. Estados Unidos también no había despertado. No, exactamente, por eso en el año 37 tenía el 41,7% del potencial bélico del mundo de Estados Unidos. Potencial, ¿eh? No quería decir, ¿vale? El siguiente es Alemania, con un 14,4% Luego viene la URSS con un 14%, el Reino Unido con un 10,2%. Pensemos que la URSS y el Reino Unido y Estados Unidos tenían mucho para, ¿eh? Mientras que Alemania tenía menos. No, y luego fue... Claro, Estados Unidos que tenía la capacidad de toda esa industria de consumo convertirla en industria en un medio. Si van a los alemanes hasta el año 43 no convirtieron la industria de consumo en una industria de armamento. No, una cosa, un poco, ¿eh? Italia estaba a la cola el 2,5%, Italia era un país pobre Italia era... Lo que pasa es que Mussolini pues estaba empeñado pero era un país pobre y Japón un 3,5%. ¿Eh? Es decir... Japón también era un país pobre es que en Japón ahora... Pero en aquella época era un país muy pobre y dedicaba el 28% del Producto Interior Bruto a armamento. Esto que me estás diciendo me suena a una cosa que se discutió mucho y se sigue... Bueno, ya no va a día. Pero en un conflicto que es muy reciente o casi actual por no decir nada la gente cuando comparaba los PIB se inventaba lo del PIB comparado que el PIB de un país era tal, no sé qué... Ah, no, tiene menos PIB pero como todo es más barato, ¿no? Tiene más potencia, ¿no? Al final hay cosas que la realidad económica no. Exactamente y así... Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Con más detalle, ¿vale? Esto también llama la atención por ejemplo Alemania ¿eh? Tiene... Los aliados que tenía ¿eh? Japón y Italia ¿eh? La inferioridad alemana era de uno a tres y medio y aún así fíjate la guerra que dio, ¿eh? O sea que... Pero bueno, bueno, claro, cuando se ataca Pearl Harbor como decía en Tora Tora Tora, ¿no? Hemos despertado un gigante y tal, vale, pues el gigante despertó efectivamente, ¿no? Y ya en el 42 empezó a notarse la potencia norteamericana en el aspecto material. Ingentes cantidades de material bélico, ¿no? Para su ejército a la Unión Soviética, al Reino Unido, el producto interior y el producto americano durante la guerra creció al 15% anual. 15% anual. Y solo en el 45 empezó a notarse un poco, un pequeño recalentamiento en la economía. En el 45 Estados Unidos poseía el 50% del producto bruto mundial. ¿Vale? Y luego tenemos aquí la construcción de buques de guerra entre el 41 y el 45. Ahí vamos. ¿Vale? Básicamente hay unas siglas que es Carrier Bateria. CV es portaviones. EV acorazado. DPL crucero pesado ligero. D de destructor, D destructor de esconda, SS submarino. Eso lo tengo en el libro y la clave está abajo. Bueno, no todo y tal, ¿no? Vemos la... O sea, podemos ir mirando por año o en global. Fijémonos en portaaviones. ¿Eh? Portaviones es CV, ¿no? Sí. 141 portaviones producen los americanos en toda la verga. Los japoneses 17. Bueno, ya son bastantes igual, ¿eh? Son bastantes. Bueno, vamos a ver. De esos 17 portaaviones de verdad son hacia aquí 5. El resto son mercantes transformados. Sí, mercantes transformados o portaaviones transformados y tal. Cogen al barco lo meten al astillero le montan una cubierta de vuelo y a correr, ¿no? Los americanos de esos 141 portaaviones un centenar más o menos son portaaviones de escolta que pueden llevar 30 o 40 aviones. Al principio también son barcos que les montan encima de vuelo pero luego son portaaviones de escolta construidos de la quilla a la perilla. Luego construyen también portaaviones ligeros por ejemplo el Dédalo Español que tuvimos muchos años era un portaaviones ligero americano que antes había sido un crucero ligero que lo convirtieron de crucero ligero un portaaviones pero el grueso de los grandes portaaviones de flota la clase Essex por ejemplo son portaaviones supermodernos construidos de cero que entran al servicio 15-20 con toda facilidad. Y además los portaaviones de escolta americanos también intervinieron con la flota de combate en la batalla de Leite por ejemplo en la acción de Samark los barcos japoneses combaten contra portaaviones de escolta americanos y los aviones americanos hunden 3 o 4 cruceros japoneses y eran aviones de segunda línea porque eran claro que los japoneses no tenían ningún avión pero quiero decirte que dieron también su papel digo que la Task Force 58 en el 44 llevaba mil aviones mil aviones es rápido ninguna isla podía llevar tanto fijaros también en otro número en los destructores de escolta 498 los americanos los japoneses tengo 184 de esos 184 había muchos que eran torpederos antiguos tal transformados en buques capturados los americanos casi 500 destructores de escolta o sea en total los los Estados Unidos construyeron 847 buques con capacidad antisubmarina 847 buques con capacidad antisubmarina había muchos que se utilizaban en el Atlántico contra los alemanes también hay que decirlo pero una gran parte estaban en el Pacífico los japoneses no llegaron a 200 180 y pico nada más en 1945 la flota americana era la más fuerte del mundo y más que todas las flotas del mundo sumadas ¿vale? otro aspecto la marina mercante tenemos aquí la construcción en toneladas de buques mercantes ¿lo tenemos? ahí vamos ahí vamos bueno esto vale ya están ya salidos es que como yo llevo un poco de retardo ¿vale? tenemos fijémonos solamente en el año 43 los Estados Unidos construyen 11.448.300 toneladas de barcos mercantes los japoneses en toda la guerra 4.152.000 en los seis primeros meses del 43 construyen los americanos más mercantes que los japoneses en toda la guerra los japoneses aceleran un poco la construcción a partir del 43 44 pero ya era muy tarde también los como el Japón pensaba que la guerra iba a ser corta no implementó tampoco no se preocupó tampoco de esto en exceso bueno es vital aparte del traslado de tropas que necesitas en una guerra de islas para todas las materias primas que no tiene Japón exactamente para la comida de los japoneses porque los japoneses no tenían arroz pero esto no tenían que traer entonces Japón al final de la guerra estaban muertos de hambre o sea no no tenían comida materialmente prácticamente entonces es cierto también vuelvo a repetir que muchos de estos barcos operaban en el Atlántico los convoyes atlánticos y tal pero bueno la mayor parte se dirigían al Pacífico y además los barcos mercantes japoneses como los japoneses no habían implementado medidas antisubmarinas correctas adecuadas los barcos japoneses navegaban hasta el año 44 prácticamente en solitario entonces los americanos a partir del año 41 declararon la guerra submarina sin restricciones eso va en contra del derecho internacional y de hecho a los alemanes le quisieron juzgar en la Nuremberg después por la guerra submarina sin restricciones y fue a declarar a favor de Denitz el almirante Nimitz americano que dijo no, no, no si nosotros hicimos lo mismo en el Pacífico y entonces le cayeron solo 10 años pero quiero decir que iban a por ello por eso bueno, pero el Limitz estuvo un cambio ahí estuvieron estuvo honrado el tío entonces Japón los submarinos americanos hundieron esto lo tengo aquí para 4,65 millones de toneladas de buques mercantes japoneses 4,65 millones de toneladas Japón construyeron y más y más Japón construyeron 4,152,000 los submarinos hundieron 4,65,000 entró en guerra Japón con 6 millones ya tenía 6 millones de antes y terminó con un millón y medio suma da resultado 8,600,000 toneladas de buques mercantes hundidos de ellos 1,271,000 toneladas de buques petroleros o sea cuando estalló la bomba atómica Japón ya estaba vencido ya no podía producir estaba derrotado lo que parece que bien otro tenía que darse cuenta que estaba derrotado también sí sí exactamente pero no se da cuenta de eso pero ya estaban vencidos o sea no habría hecho falta pero bueno así fue la cosa tampoco había hecho falta que los rusos entran en la guerra contra los japoneses ¿no? para coger cachín sí a los rusos les he hecho falta a los demás no y a los chinos me desencarjetaron el comunismo que todavía lo tienen pero bueno bien otro cuadro tenemos aquí el poder aéreo la potencia aérea la potencia aérea esencial para el dominio del mar porque la guerra pacífica ¿qué fue? básicamente una guerra de portaaviones ¿y qué es un portaaviones? un medio para llevar aviones de un sitio a otro entonces la supremacía aérea por lo tanto esencial para el dominio del mar y para mantenerlo conquistado las posiciones existentes Japón tenía miles de islas ¿vale? aviones fijaros los números ¿eh? Estados Unidos construyen están aquí es que en el 42 47.000 en el 43 86.000 aviones en el 44 96.000 aviones ¿eh? en el 44 en un repunte japonés 28.000 construyen ¿eh? en total 324.750 por 76.320 imposible ¿eh? es cierto que muchos de estos aviones combatían en el frente occidental ¿eh? pero también es cierto que muchos aviones japoneses combatían en China ¿eh? o sea que que el desequilibrio era obvio y además como he mencionado antes también los aviones americanos eran más modernos más avanzados más superiores a los japoneses ¿eh? el 0 voló hasta el final de la guerra prácticamente los americanos pusieron en línea los Corsair los Hellcat entonces el Corsair por ejemplo tuvo un ratio de victorias de 11 a 1 y el Hellcat de 19 a 1 vale el tiro al pichón eso sí exactamente la batalla de las Marianas le llamaron el tiro al pavo de las Marianas porque le llevaron un montón el avión japonés más avanzado que era el Repu ¿eh? solo llegó a estar listo en abril del 45 ¿eh? con lo cual no dio tiempo el una gran parte además de la producción americana eran bombarderos estratégicos cuatrimotores ¿eh? con lo cual podían eh dijeramos enviar la potencia bélica muy lejos ¿eh? los bombarderos sobre Japón ¿eh? pues claro fueron devastadores ¿eh? sobre todo con las casas de papel y madera produjo ciento y pico mil muertos bombarderos ópticamente terroristas porque no iban objetivos militares ¿eh? iban a las ciudades ¿eh? claro ¿eh? en fin Japón produjo 15.000 aviones de bombardeo que eran bimotores prácticamente ¿eh? bien entonces estas son las causas de la debacle japonesa básicamente ¿eh? las demás causas son errores tácticos en verdad ahora comentaremos algunos ¿eh? el principal error por tanto de Japón fue entrar en guerra con Estados Unidos contando que la guerra sería una guerra corta ¿eh? no fue corta y ya hemos leído antes lo que decía Yamamoto ¿eh? que iba a ser una guerra larga ¿eh? y una guerra larga no la podía no la podía soportar el Japón ¿eh? otro aspecto que influyó en la derrota japonesa el tema tecnológico ¿eh? el radar el sonar ¿eh? hay un autor que se llama Alcofar Nasais que ha muerto que dice que la guerra moderna solamente es apta para las naciones ricas y que a Japón no era un país rico ¿eh? entonces claro todo el desarrollo del arma se hizo descuidando los fracos estratégicos y en particular el tema de la técnica ¿no? entonces los japoneses desarrollaron su primer equipo de radar en el año 43 ¿eh? para que se montaban en destructores eran radares de superficie muy interesados occidentales muy voluminosos ¿eh? en el 44 aparece un equipo de radar antiaéreo ¿eh? utilizaron mejores resultados utilizando los radares como receptores de señales para localizar el radar enemigo ¿eh? pero no también te mandé unos radares como eran los radares japoneses claro lo tienes donde están los barcos al final tienes el tipo 13 el tipo de 21 el tipo 22 ¿lo tenemos? justo este viernes sí, sí estoy ahora buscando justo este viernes tengo un programa de historia de radar ah pues pues sí es curioso sí los alemanes tenían radares también sí, sí, sí de otra manera pero y los italianos no tenían los alemanes tenían y no se lo decían a los italianos y los italianos iban a ciegas pudiendo haber ido la leche no se lo dirían los italianos pero a los británicos se los robaron porque eso hubo una operación de comandos en la cuesta francesa para robar exactamente bueno entonces tenemos aquí por ejemplo el radar tipo 13 que es un radar de vigilancia aérea de antena que se utilizó el 13 es el típico de antena tenía un alcance de 100 kilómetros para grupos de aviones y 50 kilómetros para aviones en solitario este lo utilizaban mucho los barcos los acuerzados y los cruceros los submarinos también montaban los que tenían uno por lo menos el siguiente es el radar típico que es de vigilancia era el tipo 21 el estándar era 100 kilómetros para grupos de aviones y 70 kilómetros para aviones en solitario aquí el problema que era hay unas cápsulas blancas que se ve aquí el material este con el que se fabricaban estas cápsulas no había en Japón y entonces tenían problemas para no me acuerdo cuál es era de cerámica ahí estaban las barras de cobre barras de cobre sí es que no se ven bien son unas se ven unas cápsulas blancas que hay aquí que son una especie de conitos ah sí enterados esos son de cerámica y ahí dentro van los receptores y transmisores que son de cobre y entonces había problemas para tanto para la cerámica como para el cobre me caché hacíamos negocio que los del chat es que hay una broma en el chat del cobre y tanto ya bromeando con lo del cobre pues hacíamos nosotros negocio ahí sí yo trabajo en una oficina judicial y con las grapas que se tiran digo que no la reuniré yo aquí y la vendo un montón de grapas bueno y luego tenemos el tipo 22 que son estos dos cuernos el cuerno este era radar de superficie 35 kilómetros para los acorazados 20 kilómetros para los cruceros 17 kilómetros para los destructores cuanto más alto se ponía el radar más alcance por eso exactamente entonces en los submarinos por ejemplo el alcance era pequeño porque claro eran muy altos sin embargo para los acorazados más altos eso por ejemplo en las fotos del Yamato se ven los en las fotos de los destructores también se ven los cuernos estos uno era el receptor y otro el emisor el superior era el receptor y el inferior era el transmisor ¿vale? estos eran los tipos de radares japoneses pero ya digo no dieron un resultado muy allá eran muy inferiores y tenían tenían muchos problemas ellos lo utilizaban más bien para captar los radares enemigos y tuvieron mejores resultados ¿vale? otro aspecto por el cual la derrota japonesa fue inaccesible es el fracaso en la guerra submarina ¿eh? que ya dedicamos el programa a aquel y tal que bueno la utilización de los submarinos como buques de combate en lugar de atacar al tráfico utilización de submarinos como buques de transporte o sea utilización de submarinos para transportar torpedos suicidas en fin utilización de submarinos como buque polivalente invadieron una isla los americanos allá que mandaban los submarinos contra flotas americanas muy bien protegidas con radar con sonar ¿verdad? otro le dije los submarinos hundieron 184 barcos mercantes perdiendo 128 unidades le hundieron unos 30 barcos aliados de guerra otro fue la ofensiva submarina americana que fue devastadora y que los japoneses no pudieron tampoco contrarrestar ya dice los submarinos java americanos por ejemplo hundieron 1113 mercantes un acorazado 8 portaaviones 12 cruceros 40 destructores 20 submarinos y hasta 200 barcos de guerra y perdieron 52 submarinos y 3.050 muertos eso entonces los japoneses fueron incapaces de contrarrestar esto el primer grupo de escolta es de abril del 42 los buques antisubmarinos empezaron a construirse en junio del 43 el sistema de convoyes se adopta en marzo del 44 con lo cual además se da el caso de cuantos más barcos hundían eran más barcos tenían que ir en solitario claro porque los convoyes son lentos claro se necesitaban urgentemente provisiones entonces tenían que ir los barcos solitarios ahí fue el toque express el sistema de toque express bueno pero el toque express era un pie de guerra el toque express era un pie de guerra también para esa función el toque express se utilizaba para bombardear las bases americanas en la Salomón y en Guadalcanal y para escoltar a los destructores que llevaban provisiones efectivamente las guarniciones yo sabía que se usaban barcos de guerra para llevar el toque express eran los buques de guerra que bombardeaban y tal y que combatían con los buques americanos se tocan a la batalla de Sábado con Magara ganaron muchas batallas a los americanos sí, sí exactamente bien de todas maneras dices 5.000 muertos los americanos supusieron el 13% de los efectivos de la de la fuerza submarina americana y el 16% de los oficiales murieron o sea que no fue bien no me voy a exprender hay un texto que se puede ver en internet que se titula de Judo es submarine losses las pérdidas submarinas americanas entonces te explica un poco el sistema de reclutamiento de personal de entrenamiento cada vez que volvían de una misión se tiraban 15 días de permiso y del submarino se ocupaba otra tripulación estaban muy bien muy bien adiestrados y tal luego tenían excelente alimentación grandes estándares de habitabilidad de los buques los japoneses todo lo contrario el 70% de las bajas japonesas se calcula que se produjeron por enfermedades desnutrición etcétera etcétera o sea por eso mismo porque el sistema logístico también quebró colapsó los americanos por ejemplo cuando empezaron la guerra no tenían radares en los submarinos pero enseguida ya tenían un radar SL de alerta aérea después el radar SJ de alerta de superficie después el APR en fin cada vez mejores y en el diciembre de 1942 se declaró la guerra submarina sin restricciones como he mencionado antes a las 4 de la tarde del 7 de diciembre de 1941 ¿vale? entonces todo esto generó como digo la imposibilidad de que la frota japonesa pudiera maniobrar con libertad en la batalla en la batalla por ejemplo de Leite los submarinos americanos hundieron dos cruceros nada más empezar la batalla en la batalla de las Filipinas hundieron dos portaaviones japoneses los japoneses jamás jamás consiguieron esto las medidas antisubmarinas japonesas además como los japoneses eran muy buenos copiando pero no tanto inventando pues se quedaron con las que habían copiado en el año 41 y prácticamente no desarrollaron nuevas medidas antisubmarinas además ya comenté que las cargas de profundidad japonesas al principio llegaban a 40 metros y los submarinos americanos podían llegar a 50 o 60 con lo cual claro evitaban las cargas de profundidad hasta muy avanzada la guerra luego además la doctrina antisubmarina japonesa tenían buenos equipos pero las técnicas de empleo eran defectuosas entonces era fácil los japoneses detectaban fácilmente a los submarinos enemigos pero luego a la hora de hundirlos erraban con mucha frecuencia eran además muy poco insistentes en cuanto que tenían el más mínimo indicio de que el submarino podía haberse hundido se iban hay una película si no te acuerdas aquella que metían ropa interior en el torpedo exactamente y la tiraban por todo arriba y ya decían estos japoneses picaron y de hecho picaron picaban y picaban hay muchos casos de un submarino torpedía un barco van los escoltas le tiran de todo y tal y a la media hora se van el barco torpedeado todavía flota y va el submarino le pega otro torpedía y lo hunde pero bastantes el portaaviones unio por ejemplo un portaaviones nuevo se hunde así el portaaviones sin ano o sea una cosa porque los los comandantes del buque entre submarinos japoneses normalmente eran oficiales de la reserva o oficiales que venían a la media mercante entonces claro no estaban muy especializados y ya digo no eran muy insistentes de hecho cuando termina la guerra los japoneses los americanos llegan a los claro los archivos japoneses y ven que los japoneses dan por hundidos a 468 submarinos americanos cuando en realidad se han perdido 52 en toda la guerra lo que pasa es que también los americanos al servicio de submarinos lo llevaban el silent service el servicio silencioso no daban publicidad de los éxitos con lo cual claro si un submarino hundía un portaaviones y luego la prensa americana no decía nada decían claro no dice nada porque nosotros hemos hundido submarinos y no se han enterado pero no era por eso era porque había la consigna de no dar publicidad porque se llamaba el servicio silencioso luego también que también hemos comentado la formación de los pilotos navales la formación de los pilotos navales ya lo hemos dicho a principio de la guerra eran los mejores del mundo mueren muchos en las batallas sobre todo en Midway mueren 250 pilotos y no hay planes para formar nuevos pilotos no hay planes para formar nuevos pilotos en el año 44 empiezan a implementarse planes para formar mil pilotos a año o cosas así pero ya era demasiado tarde ya no tenían tampoco combustible etcétera de los kamikaze de las tácticas de percusión que es lo que decíamos antes enseñan a los pilotos a despegar y ya está porque como van a tirarse sobre los barcos enemigos no hace falta que sepan que sepan aprendizarlo ¿correcto? otro aspecto que perjudicó mucho a la marina japonesa el armamento antiaéreo los burques japoneses no tenían armamento no tenían tiro dirigido por radar tiro antiaéreo esta es una pregunta que me hacen justo en el chat si era tan mal el sistema antiaéreo exacto tenían unas piezas que eran de 127 que eran más o menos decentes pero las más importantes que eran las de 25 milímetros eran muy malas muy malas no tenían buenos sistemas para apuntar y tal además tenían cargadores que se cargaban y tenían a lo mejor 100 balas esas 100 balas se gastaban en racas entonces tenía que dejar de tirar cargar con el cargador entonces tenían una defensa antiaérea muy deficiente inventaron unos proyectiles que le llamaban chimose que eran la colmena no chimose no perdona santiqui chimose eran otros la colmena que era y cohetes de 200 y pico milímetros pero que tampoco funcionaron tampoco funcionaron luego otro aspecto escasez de combustible esa escasez de combustible más que un efecto fue una causa perdón más que una causa fue un efecto de todo lo demás hasta el punto que al final de la guerra utilizaban petróleo sin refinar el petróleo sin refinar tiene el problema de que es muy volátil y todo lo que he comentado antes del portavión estallido fue la guerra con petróleo sin refinar entonces claro al romperse el tanque de combustible los gases de la gasolina del petróleo se expandieron por el marco lo mismo pasó con el Sokaku lo mismo pasó con el Sinano o sea pasó con varios buques porque empleaban por ejemplo empezó la guerra de Japón con 49 millones de barriles en el 43 tenía 25.300.000 y Estados Unidos producía al año 700 veces esa cantidad pero que vale en fin eso solo con su producción la que le venía del Caribe que venía exactamente la que venían los ingleses en Oriente Medio y la que tenían los rusos claro los soviéticos vale ya he dicho antes que por ejemplo hay otras cifras claro hay tantas en el año 42 se produjeron en la zona dominada por Japón 1.194.000 toneladas de petróleo solo llegaron a Japón 643.000 porque muchos perdieron el camino y otros se tenían que utilizar los 30 de los ocupados claro y para entonces gastaba Japón 214.000 toneladas de petróleo al mes o sea que eso le duraban 3 meses ¿sabes lo que quiero decir? bien entonces el problema que hubo por tanto me estoy extendiendo mucho no quiero todo esto es para ver en definitiva todas una tras otra y acumuladamente dieron origen a la gran derrota a la derrota japonesa a la derrota total del Japón hay una básicamente hay que decir que las las tácticas correctas raramente pueden compensar doctrinas estratégicas defectuosas entonces Japón utilizó tácticas bueno correctas en principio pero la estrategia defectuosa si la guerra hubiera durado 6 meses el brillante desempeño táctico japonés del inicio claro habría tapado todos los errores y todos los fallas y todos los agujeros en la estructura de la armada japonesa pero dada la potencia americana los recursos la guerra se alargó tanto que no las dos ventajas tácticas obtenidas no pudieron superar los errores estratégicos digamos que a lo mejor incluso el plan la gran estrategia o gran objetivo que tenían no tenían un ejército acorde a ese objetivo no tenían un instrumento bélico para ello la mayor parte cuando tuvieron la guerra la mayor parte de las islas y tal siguieron ocupadas por los japoneses pero estaban solas aisladas los tíos se morían de hambre o sea que no 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 sirvía para nada y la flota japonesa al final están todas las bajas pues no solo sufrió una derrota total sino que sufrió una aniquilación total hay una frase de un periodista que se llama Martin Kaidin que la voy a leer porque está bien dice los japoneses perdieron la guerra porque sus oficiales y soldados fueron inferiores no en valor sino en su utilización inteligente siempre se mostraron competentes y fértiles cuando se enfrentaron a situaciones previstas que requirieran soluciones clásicas ante las contrariedades y lo imprevisto la obsesión por su honor personal actuaba en detrimento de su intuititud y les impedía ver la realidad los japoneses también estaban un poco imbuidos en el tema del bushido del honor y por ejemplo en la batalla de Midway el almirante Tamo Yamaguchi era el mejor almirante de portaviones japonés el mejor lo que parece que era más moderno que Nagumo y por eso no mandaba la flota entonces este consigue el único éxito de la flota japonesa que hunde Yorktown y él iba en el portaviones el IRI me parece que era la llevaba él entonces cuando los americanos hunden al portaviones el Yamaguchi se queda y se hunde con el barco por su honor eso es un error porque una persona capaz que sabe manejar muy bien el tema este y además aumentas tus bajas favoreces al enemigo y eso era bastante frecuente entonces el empleo de los submarinos que comentamos en su día la obsesión llegaron a mandar submarinos en plan ataque kamikaze contra en fin todo esto como las cargas manzai las cargas manzai ¿verdad? todo esto pues evidentemente bueno produjo lo que produjo en los cuadros que mandé hay uno al final creo yo que están todas las pérdidas de la flota japonesa y con las que si hay uno que dice barcos perdidos pero 45 esto ya lo hemos visto antes pero que son 11 acuerdos tal submarinos pone 27 más 3 528 más 3 porque estos 3 son barcos que se dan en construcción y que se hundieron en construcción por eso lo he puesto claro que no tiene mayor trascendencia y si vemos abajo las causas de pérdida de los buques japoneses ¿veis? tienen por ejemplo los acuerdos pone 3 y medio porque uno acuerdos que hundieron entre los aviones y buque de superficie entonces ponemos 3 por buque de superficie 1 por submarino 5 y medio por aviones y uno otras causas fue que tuvo una explosión interna espérate que más de la mitad lo fueron por aviones o sea la flota japonesa que la habían preparado para el combate y tal naval fue hundida la mitad por avión los aviones 8 con submarinos si exactamente los submarinos americanos hundieron 8 por aviones tienen que darte un torpedazo si si pero ya te he dicho que 3 de estos fueron por problemas de eso de de confiar de que estaba bien destruido de errores de mantenimiento de coño que se llama eso de 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 reparaciones y tal que no eran suficientes capaces pero fíjate 8 por submarino pero 13 por aviones cruceros pesados 3 y medio por buque de superficie 8 y medio por aviones o sea que hubo 4 por submarinos ¿veis? cruceros ligeros fíjate 10 de los cruceros ligeros que perdieron por submarinos no tenemos tiempo naturalmente los cruceros ligeros japoneses fueron eran muy 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 frágiles como hemos dicho antes del diseño eran muy frágiles muchos un día con un solo torpedo porque no eran 10 por submarino destructores 30 por buque de superficie 40 por submarinos y los y los submarinos de 3 por buque de superficie 20 por submarinos etc entonces fíjate la mayor parte de los buques se hunden por aviones enemigos y los buques de superficie tienen muy poco intervención en la destrucción de la flota japonesa salvo los acuerdos que curiosamente casi 4 se hunden en combate o sea casi la tercera parte el resto son muy pocos los que se hunden en combate no contamos los submarinos porque ¿vale? los japoneses hundieron más buques aliados en superficie que los que perdieron la verdad es que eso hay que decirlo salvo acrozados ceros pesados y ligeros en superficie los japoneses hundieron más barcos porque los japoneses tenían tripulaciones muy buenas esto de combate nocturno muy potente en fin ¿vale? en fin yo creo que con esto yo quiero durar menos hemos visto un poco las causas de la derrota hemos visto un margen general de cómo era la flota japonesa en fin y si queréis alguna pregunta alguna cuestión hay muchas tendría que reducir algunas pero hay muchas las que yo vea que más o menos ya están hechas bien si puedo la contesto y si no pues ¿Hubiera sido más eficaz a la estrategia nipona priorizar en mayo del 42 el ataque ataque sobre el índico el golfo de Bengala y Tomás Tailand en vez de optar por el ataque sobre el mito y el pacífico central? si la la vamos a ver la operación sobre el índico yo el problema que le veo era la logística o sea las líneas de abastecimiento japonesas estaban habrían estado tan extendidas porque la batalla en la campaña de Birmania los japoneses se la pierden porque no tienen comida ni munición imagínate si claro había unos planes para llegar a la India y si hubieran llegado a la India pues haber producido un levantamiento de los indios contra los ingleses etcétera José que hablamos también el otro día habría estado muy bien pero yo lo veo difícil por eso y además el tema de Kojima que fue la que paró el avance exactamente tengo un programa sobre ella si queréis ver es el general Sims así que no lo conoce el valor inglés si si el problema el problema que veo yo sobre eso que habría sido interesante era el tema logístico y claro y el tema de a ver la flota japonesa tenía las dimensiones que tenía para llegar hasta allí habría tenido que desguarnecer toda la zona a la zona norte a no ser que no hubiera atacado a los americanos claro si no hubiera atacado a los americanos si hubiera atacado normalmente a los holandeses a los ingleses claro pero el enemigo principal era americano no podían dejar a la flota americana intacta a sus estandas Slim Slim exactamente Slim que se estaba buscando porque escribí sobre él hace tiempo y lo estaba buscando en Beru antes en el blog en el antiguo blog el que quiera buscar hay mucho sobre Birman hay un libro de la némesis en la derrota del Japón que trata de esa campaña pero esa campaña los japoneses iban con gula y con burros no, bueno después lo copiaron los británicos también con los chinjitsi sí, los chinjitsi vamos ¿por qué decís sino y no chino? bueno eso es porque se dice sino japonesa porque sino es como el conocimiento de China y la cultura china mientras que chino decían que era el idioma entonces bueno se puede decir chino japonés y sino japonés yo digo chino sino no sé no, pero se dice sino por eso porque los estudios de China se dice sinología ¿había muchas diferencias entre las aleaciones usadas en los buques por las más japonesas alemanas y estadounidenses? yo no conozco mucho pero ya he dicho antes que los japoneses utilizaban el acero ligero este el mild steel ¿no? que he dicho antes el mild steel sí que era era de carbón básicamente o sea era una lección de carbón era de peor calidad por supuesto que los americanos y los alemanes sí había diferencia lo que pasa es que junto con el mild steel utilizaron también el acero lúcol que era mejor pero eso generó problemas de tensión y tal entonces eran mejores los diseños alemanes por supuesto y los americanos sí que había diferencias los que tienen que ver con batallas concretas como algún día haremos batallas en Midway yo de eso no tengo problemas pero el problema es el tiempo son las 12 y 15 no, no, no eso por eso lo hacemos otro día como vamos a hacer algún día programas voy a abusar de ti y vamos a hablar sobre alguna de las batallas pues eso sí, sí ya digo que la batalla de late estaría en Midway tengo montones de preguntas pero bueno la película japonesa de Yamato ¿hasta qué punto es correcta? ¿cuántos aviones estadounidenses fueron derribados? vamos a ver pocos pocos una docena tal vez 15 está un poco exagerada la batalla está muy bien la verdad y el barco está muy bien y todo pero esos saltos que pegan esas bombas que caen eso no era así muy exagerado no tiran una bomba y los tíos salían volando no el Yamato además no se vamos a ver sí, claro se hundió el Yamato llevaba estibados en el en la cubierta más de 5 millones de cartuchos de 25 milímetros y de 100 milímetros porque no tenía bastante estiva en el interior para tanto porque hay que recordar que el Yamato iba a a Okinawa a embarrancar y servir de batería flotante entonces el Yamato se hundió relativamente pronto si tenemos ocasión ya hablaremos de esto y parece ser según los últimos estudios porque se ha descubierto el precio del Yamato y se ha podido trabajar sobre él que fue debido no a a los agujeros de los torpedos y las bombas sino a que una bomba o dos hicieron explosión y produjeron por simpatía la explosión de todos los cartuchos que habían almacenado sin gobierno de hecho se ve en las fotos una gran explosión y una columna de humo enorme que sale del Yamato y se parte se parte en dos ¿sabes? entonces la película está bien está bien un poco exagerado eso que tira bombas los americanos y cae en una pieza de artillería y salen volando los tíos eso no fue exactamente así pero lo demás está bien muy bien caracterizado el barco está súper bien está muy bien de hecho hay un artículo en Berón Artes que es sobre el hundimiento del Yamato en el blog en el blog en el blog yo en el libro viene en las últimas teorías de David López Camilla justo en el acorazado Musashi que era el gemelo que se hundió el año anterior en la batalla de Leite recibió 20 torpedos una cosa así y se hundió porque entró tanta agua que dejó de flotar tampoco es que se hundiera por los impactos en sí no es que suele ser la causa que se llene de agua incluso a veces de apagar los incendios sí, sí, sí entró tanta agua que el barco perdió flotabilidad y se hundió sí, sí si alguien no le hago su pregunta es que hay muchas y ¿por qué muchos de los tíos japoneses tenían dos torretas traseras y una delantera? por el peso por el peso y la estabilidad efectivamente como no la tengo a todo en mi libro está hubo una clase de destructores que tuvieron que modificarla y quitar las torres sobre elevadas porque lo que he dicho antes de la estabilidad los barcos se iban a pique solos se volcaban entonces hay muchos destructores efectivamente que tienen una torre a proa una popa y una individual por ejemplo mirando a popa mirando a proa y todo es por los pesos altos para garantizar la estabilidad efectivamente también tenían torpedos de recarga cosa que ningún submarino destructor del mundo tenía en aquella época entonces los japoneses metían mucho en poco y producía estos problemas hay una pregunta que tiene que ver un poco con la doctrina de la batalla decisiva o la doctrina francesa de la pequeña guerra si Japón hubiera dado mayor importancia al arma submarina en gran cantidad ¿habría podido igualar un poco la contienda en el pacífico ya que los submarinos contrarrestarían el dominio aéreo? vamos a ver yo creo que no porque el problema no era el número de submarinos que también porque tenían pocos para todas tenían pocos para todas las funciones que le daban porque es que eran la criada para todo el problema era la tecnología el problema es que los submarinos japoneses no tenían radares no tenían sonar en fin y entonces iban a ciegas entonces por muchos submarinos que emplearas si los americanos tenían radares sonares erizos etcétera etcétera bueno habrían podido ser neutralizados igualmente y el problema también de doctrina de empleo si los submarinos se hubieran empleado en vez de contra buques de guerra contra mercantes contra la navegación mercante americana que desde la costa en la costa oeste llegaba a Hawái etcétera etcétera otro gallo habría cantado también pero el número en sí los alemanes utilizaron casi mil submarinos en la batalla del atlántico y no ganaron no ganaron porque los medios puestos para contrarrestarlo fueron muy superiores a los medios que tenían los que ponía el adversario de mi punto de vista lo mismo habría ocurrido con los japoneses además los aviones en funciones antisubmarinas superaban a cualquier submarino de mi punto de vista de mi punto de vista es que los japoneses no tenían nada que hacer en ningún aspecto de hecho después está el mito este de las operaciones de ataque a la costa americana los globos de eso ya hablábamos en el tema de los submarinos tres bombas tres aviones o cuatro bombarderon la costa americana y tiraron unas bombas en un bosque de Oregón produjeron un incendio forestal y se acabó no hicieron más y después está lo de las armas biológicas que se había pensado ¿no? sí, bueno yo eso no lo conozco yo creo que también hay un poco de mito yo creo que es un poco de fantasía todo el mundo pudo hacerlo sí, exactamente no lo hizo nadie los alemanes tenían los gases el sabón el tari el sabón que eran gases neurológicos potentísimos y no los utilizaron los tenían podían haber utilizado no los usaron y los japoneses usaron todo lo que tenían o sea que yo no creo que fuera por decir hay que ver no, hay más técnicas yo creo que las tenían y las usaron contra los los chinos contra los chinos sí que lo usaron en la segunda fase sí, ahí utilizaron de todo se agradece que se hagan explicaciones están bien preparadas es verdad que los proyectiles de buque contra buque tenían un diseño de donar a cierta distancia y luego si tenían un impacto directo no hacían tanto daño pues no te puedo decir yo creo que no es que depende a ver depende de qué por ejemplo por ejemplo en la batalla de Guadalcanal la primera batalla de Guadalcanal los japoneses utilizaban tenían los obuses para disparar sobre blancos en tierra entonces cuando llegan los barcos americanos no utilizan los proyectiles perforantes que tenían para combatir contra buques entonces al acorazado de North Carolina le pegan 14 impactos pero no hace nada porque eran otro tipo de obuses a lo mejor se refiere a eso la verdad es que no lo sé seguro pero me enteraré yo creo que no eran buenos no tenían fallos así como los los últimos que utilizaron eso sí eran nuevos eran buenos salté algunas preguntas con estas que hice más o menos dicen que una pregunta la mayoría de imperios japoneses harán mal identificando hundimiento por ello aseguraron haber hundido seis veces al enterprise como ejemplo o la mal identificación del SIN en eso en mar de Coral sí sí exactamente sí ya lo he dicho antes con relación a los submarinos ellos daban por hundido 480 submarinos y habían hundido 52 daban muchas veces el problema era el reconocimiento el reconocimiento aéreo no era propaganda exactamente porque para determinarse un buque estaba hundido o no es que en una batalla naval tú vas en un avión y tú ves un barco luego ves una explosión y al minuto el barco no está pero eso no quiere decir que esté hundido quiere decir que a lo mejor ha invertido el rumbo o le tapa una nube etcétera entonces los japoneses cada vez que no ven ya lo dan por hundido y claro eso les dio más de una sorpresa en Midway por ejemplo les dio más de una sorpresa porque creían que no tenían barcos que sí que estaban exactamente sí sí eran es que en ese aspecto o sea en el aspecto técnico científico etcétera no no fueron no hicieron una guerra muy hay un capitán japonés de submarino que comenté también que dice que por el problema de los japoneses fue la ciencia que les derrotó la ciencia hay una pregunta interesante ¿qué lecciones podemos aprender de esta guerra para una guerra en el pacífico futura? es decir sobre la arma submarina por ejemplo yo sé que en el mar de China va a haber una guerra de negación del mar y ahí es cuando en el mar de China dicen que el submarino va a ser el arma crucial por eso Australia es un submarino nuclear bueno es que vamos a ver el submarino hoy día de mi punto de vista también no se puede emplear a ver hay submarinos balísticos ¿no? que claro a 5.000 kilómetros emplean tiran el arma y tal entonces emplearlo contra el tráfico bien pero es que hoy día los medios antisubmarinos también no son los de aquella época son mucho mejores entonces ¿hasta qué punto verdad? el submarino puede desempeñar un papel decisivo como en la segunda guerra mundial que fue decisivo con frente a una armada con buenos medios técnicos buenos medios antisubmarinos con satélites que te pueden decir dónde está el buque enemigo ¿verdad? en fin sería yo no sé no lo veo tan tan decisivo ¿eh? y de luego contra conquistas de guerra no lo veo no lo veo lo veo más bien eso para emplearlo como arma estratégica ¿eh? creo que los rusos han utilizado algún submarino para lanzar cohetes misiles ¿no? desde submarinos en la guerra de Crimea creo que no he utilizado alguno ¿eh? pero luchar contra el tráfico a gran escala a gran escala ¿eh? no digo yo con submarino no puedo hundir un buque suelto ¿eh? fíjate en la guerra de las Malvinas en la guerra de las Malvinas el submarino este con que hundió al Belgrano fue porque sorpresa pura y dura y no estaban en guerra como quien dice pero los submarinos argentinos no pudieron acercarse a la a la flota británica vamos ni de lejos ni de lejos imposible y eran submarinos buenos bueno para la época hoy día la flota tiene submarinos para adiestrarse en la lucha antisubmarino bueno eso lo decimos lo decimos en un programa sí, sí pero el empleo de submarino como arma estratégica no lo ve pero bueno eso es una opinión no, de hecho en un programa comentaron algo de eso que el problema es que no te podías ni entrenar en esa guerra claro exactamente en fin son cosas que tampoco he dedicado mucho tiempo a pensar de ver bueno hay muchas más preguntas pero bueno es lo que ya se alarga ya 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 nos dos tenemos que valorar en este y no es que que he contestado a medida que vaya pudiendo lo contesto en el de los comentarios no, no así la gente que vaya visitando y dejando comentarios y aquí con eso hay mucho más tiene aquí tus libros que puse un enlace de compra en la descripción y ahora voy a ponerlo en el en el chat para que lo quiera también que lo tenga el libro de los japoneses de la manera japonesa que son dos tomos son más de 700 páginas es un libro básicamente de consultas no te lo vas a leer la primera parte sí porque la primera parte pues son más de 100 páginas pues sí que habla de la historia de la manera japonesa detalladamente y tal luego antes de cada de los acorazados y una explicación de cómo eran en general pero luego ya claro carácter y carácter la historia operativa etcétera etcétera entonces claro es como un libro de consulta para el que le gusta el tema me gusta yo tengo y yo porque yo soy así de raro el destructor tal pues voy y lo miro espérate tío está loco no maquetistas gente que hace maquetas y todo eso exactamente ya sacaste los mapas pues ahí están en el libro hay un apartado dedicado al color de los buques japoneses el color luego hay otro a los nombres de los barcos japoneses que eran muy muy poéticos el congo el congo era un acorazado es que hay una montaña que se llama congo en Japón el yamato el yamato es una provincia de Japón luego había un barco que era el yamashiro que es un acorazado que literalmente traducido es la tierra de los árboles divinos de la zarzamor pero es como decir aquí en Valencia la ciudad de El Turía es una manera de llamar a Japón como la ciudad de El Turía en fin nombres curiosos y los nombres de los destructores pues eran fenómenos meteorológicos la nieve de la montaña pues así los portaviones el Sokaku era la grulla grulla que se mece me parece la otra era grulla feliz fénix gigante dragón rojo son nombres curiosos si tenemos ocasión hablaremos de eso pues muchas gracias José Ignacio la verdad José Manuel que fue todo un placer hoy viajar contigo por el pacífico conocer un poco la evolución de la armada y su declive y su fin que a veces es ¿pa' qué te metiste en esto? si sabía si sabía si sabía el final o no lees si no sabía historia ¿pa' qué te metes? si pues por desgracia va a salir pronto mi libro sobre la guerra mediterránea efectivamente que vas a hablar de la regia marina sobre todo te vas a fijar mucho la regia marina pues ahí haremos un programa seguro si no saldrá más o menos lo sabes supongo que antes de que termine antes del verano porque ya ya está la galerada lo tengo que revisar todavía cuando me lo manden la editorial pero sigue antes del verano no es solamente de consulta porque es una historia de la guerra naval y mediterráneo con las acciones más importantes los convoyes por eso es un poco más largo claro este de aquí el cochin tiene las dos cosas tiene también historia la introducción y después tienes los submarinos todos sí los distintos tipos de submarinos etcétera muy bien pues ese es parecido lo que pasa es que en eso me he metido todos los barcos italianos porque los destructores y los submarinos no nos lo he puesto la verdad he puesto los grandes acorazados y los grandes cruceros me queda bien ya vamos ahí estaremos ahí estaremos navegando por el mediterráneo con la regia marina así pasó con la frotilla más en dos programas sí una frotilla sí lo he visto lo he visto este es el Bolívar ¿cómo se llama? ¿está un Bolívar? sí Bolívar sí, sí es bueno es bueno tengo el libro suyo de la décima más y el de la guerra del Mediterráneo pues escribió también sí, sí pues ahí los tengo y el que quiera verlo que antes de ver tu libro puedes mientras tanto leer los de los vídeos de pero se formó en Italia el tío sí, sí estuvo en el mismo campamento que la frotilla más no me acuerdo la base sí, sí sí hay mucha gente se mueve por aquí sí, sí la verdad que tengo que contestar con el de nuevo que estaba muy liado pero algún día tiene que venir el problema es que ya no tengo yo tiempo para que venga porque tengo que hacer los de historia que es mi razón de ser pero también de actualidad entonces claro la guerra de Ucrania claro yo a mí me desmoraliza mucho esa guerra no, no la verdad que sí pero estamos viendo cosas que se repiten ¿no? llamamos a otro y decían esta guerra solo si son seis meses de guerra ¿no? otro pensaba en una semana y no la va a ganar no puede ganarla es muy complicado una pena que en Europa europeos que parecíamos los civilizados del mundo sí, sí nada más que bien es como si tuvieramos una guerra con Portugal nosotros ¿qué? ¿por qué? da tiempo en tiempo en fin no, yo espero que no en Portugal jamás no, no en Portugal nada pues muchas gracias José Manuel espero que disfrutes de la historia sé que eres oyente habitual de Bedung Artis y eso sí es bueno porque significa que gente como tú que sabe mucho de historia disfrute con las historias habladas de Bedung Artis es bueno y nada más la gente que se anime a leer tus libros estos los de la Armada Ostrohúngara los de la Armada del Kaiser en la Primera Guerra Mundial que hicimos un programa sobre la batalla de Jutlandia y este de Goching que yo con este nombre no me olvidaré jamás Goching que los del chat asturiano saben están poniéndose ahora mismo la cara del Goching y muchas gracias a ti José Manuel si quieres hacer algo como despedida y nada buenas noches y nada animaros a leer libros de historia y a escuchar programas de estos compartirlo con sus amigos y tal que están súper bien a veces un poco largos pero vale la pena si no se puede ver de una sentada se ve en tres Andrés nada como una serie no tiene ningún problema ché pues muchas gracias José Manuel y me despido del público agradeciendo a todos los que hayáis oído el programa por disfrutar con nosotros y dad a me gusta dejad un comentario y si sois nuevos suscribíos a Belogartis vais a hacer travesías en historia como esta por todos los tiempos con amigos como José Manuel y los nuevos amigos que iremos haciendo con el tiempo todos con algo en común nuestro amor por la historia muchas gracias a todos y nada os digo que sayonara y hasta la próxima historia sayonara baby buena noche iba a decir sayonara baby pero me pareció muy bien buenas noches hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox Youtube o Patreon recordad que Belogartis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia bla